Voy a poner grabar entonces y vamos a ir a Bloomberg. Ustedes debiesen ver al menos una pantallita de Bloomberg. ¿Alguien que no la logre ver? Todo en la vez. Entonces, ¿alguien que quiera saber cómo sacar alguna información particular en específico que quizás necesite para otro curso? ¿No? No. Nosotros no están haciendo valor a CSU en un lectivo. Ya, o sea, hay varias cosas fáciles en ese sentido. Entonces, por ejemplo, yo voy a ver las últimas funciones de deuda que quedan la semana pasada y después voy a hacer todas las funciones que te podrían, o la mayor parte. Digamos que una parte importante que quizás es calcular la tasa de descuento va a estar dividido entre la próxima y la semana subsiguiente. Pero vamos a ver ciertas cosas que podrían ayudar en la valorización de CSU. Entonces, voy a ver Government, que era el F2, por ejemplo, que decíamos la semana pasada. Decíamos, mira, nosotros vimos la función de World Bonds, que nos da los precios de los bolos, etc. Entonces, una función importante para alguien que se dedica a Money Management o que está en la tesorería quizás de alguna empresa es la función de Bond Trades and Money Markets. Entonces, la función de BTMM viene particularmente, como nosotros decíamos, configurada por defecto desde Estados Unidos. Entonces, esto genera que quizás aquí hay datos que uno no está acostumbrado a ver, pero uno podría decirle, mira, yo estoy en Chile, ¿qué cosas se necesitan ver en Chile? Le voy a dar Go o Enter. Entonces, aquí vemos más o menos todo lo que deberíamos, o todo lo que necesitaríamos, digamos, para administrar tesorería. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos acá arriba? Voy a ir desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, voy a decir, mira, tenemos el IPC, el IPC en términos reales tenemos. Entonces, está en puntos, ojo, ¿cuál es la denominación de los indicadores? Eso ya hay que saberlo, como que Bloomberg no te explica eso en detalle, ¿sí? Pero ahí lo tenemos en punto, la inflación, digamos. Después, ¿cuál es la tasa del banco central? La tasa de política monetaria, ahí está la tasa de cámara, eso es lo que se conoce como la tasa de cámara promedio. Y luego ya, por ejemplo, aquí abajo, tienen los swap. ¿Qué pasa si yo hiciera un swap, que en este caso es de un IRS, un Interest Rate Swap? Si yo cambiara tasa, que está en términos nominales, de una tasa fija a una tasa flotante, o viceversa, ¿sí? Entonces, ¿por qué te da dos precios? Primero, porque el precio, como se tranza el swap, es a la tasa, así es la cotización. Esta es la tasa para el Bit Price, y esta de acá es la tasa para el Last Price. Es decir, si alguien se quisiera quedar con la pata fija o con la pata flotante, debería intercambiar esa tasa. Entonces, normalmente el concepto que se ocupa en el mercado financiero es si uno se quisiera activar con un swap, o se quisiera pasivar con un swap. Depende de quién se obliga a pagar la pata fija. Eso es lo que mide si tú estás activado o estás pasivado. Si tú vas a recibir la pata fija, entonces estás activado. Si tú vas a pagar la pata fija, entonces estás pasivado. ¿Sí? Ese es el concepto. Y entonces uno ve que hay una estructura intertemporal de tasa, o sea, a tres meses pago 0.44%, si estoy en el lado contrario, si yo vendo, si yo compro el swap, es a 0.47%, y si yo vendo el swap es a 0.44%, pero eso va aumentando, inclusive si llega a swap de 10 años, que ya está como en el extremo más largo de los swap, tiene 2.13% y si yo lo compro, 2.18% efectiva anual. ¿Sí? Tenemos la tasa de la asociación de banco o activa bancaria en términos nominales a 0.25% en el muy corto plazo y va subiendo algo en los medio año y un año. ¿Sí? Después tenemos el swap, de nuevo es de un IRS, un Interest Rate Swap, pero eventualmente ahora está en términos reales. Entonces, si alguien dice, ya, es que yo tengo la cámara que es nominal con UF, ya esto puede ser más un CCS con un IRS, o sea, un Cross Currency Swap, porque estoy cambiando una moneda que es real por una nominal, y además estoy pagando una tasa fija contra una tasa flotante. Ah, ya, es como la fusión de dos swaps. Y entonces ahí, ¿qué te dice? Mira, el que paga en UF recibe 0.94 o paga 0.93, y así prácticamente puras tasas negativas hasta los 20 años. ¿Sí? El swap que es más utilizado en realidad, al menos que nosotros en el banco, que éramos el banco que movía más derivado en ese tiempo, pero todavía mantiene esa hegemonía del Santander, hegemonía del Santander, era el swap de UF contra peso. Entonces, era un Cross Currency Swap, era un swap de moneda, y lo tomaban fundamentalmente las carreteras. Que las carreteras recibían en pesos, pero se habían endeudado en UF, entonces les convenía más emitir un bono en UF, y ponerle un swap a eso, que emitir el bono en peso. ¿Sí? Ahí Salvador le había enseñado la idea de las ventajas comparativas y todo, y eso se produce harto en la práctica, era lo que más se utilizaron. Entonces, después, ¿qué tenemos? La TAP, la tasa de la asociación de banco, o activa bancaria en UF, apenas paga, y fíjense que aquí la estructura intertemporal de tasa es como lo contrario a lo regular, paga 0,07 en el corto plazo, pero va bajando en el largo plazo, en el mediano plazo, digamos, a medio año o un año, no es más largo que eso. Y los depósitos a 30 y a 90 días, la tasa que se está captando por los bancos. ¿Sí? ¿Por qué difieren algunas tasas, por ejemplo? Porque algunas son informadas al banco central, algunas son a la asociación de bancos informados, no siempre son informadas todas las transacciones. ¿Sí? Ustedes me detienen si hay algún concepto que no les quede tan claro. Después, ¿qué tenemos acá? Moneda de spot, las que aquí la plataforma plantea como más significativa, el yen japonés, ¿en qué está denominado? Bueno, son pesos por cada yen, por si acaso. Aquí también, el euro, pero el euro está planteado como dólares por cada euro. Y acá, el real brasileño son por dólar. ¿Sí? Perdón, arriba, no estoy seguro. Arriba dije yenes por dólar. Si dije pesos me equivoqué. Son 106 yenes por cada dólar. Y aquí son 5 reales por cada dólar. Y aquí es 1,11 dólares por cada euro. Esta paridad está al revés. Y después les voy a explicar las cuatro paridades que están al revés en el mundo. ¿Sí? Después tenemos Interest Shield. Entonces, los bonos del tesoro a 20 años están pagando 16%. A 21 años, 0.38. Y a 25 años, 0.89. Me huele a que el de 20 años es un error del dato o hubo una transacción reciente que se hizo por fuera de mercado como que no tiene mucho sentido comparado con las otras tasas. ¿Sí? Si son en pesos a 20 años, no tenemos referente en este momento. Claro, porque no ha abierto el mercado todavía. En Chile, en general, lo que tiene es en un F a 20 años, me tocaba ver una valorización el otro día, jueves o viernes, de malls. Y lo que hacía la empresa era utilizar justamente el bono de UEFE a 20 y a 30 años para estimar como la tasa libre de riesgo real para un negocio que funciona mucho en unidades de fomento. Y acá tenemos las tasas de los bonos del tesoro. A 5, a 10 y a 30 años, más o menos así se ve la estructura intertemporal de tasa. ¿Sí? Después, ¿qué tenemos? Los basis swap. Si yo solamente te suaveo el diferencial, no te suaveo completamente la tasa, entonces los basis swap se transan en puntos base. ¿Sí? Entonces pago 0,44%, que es 44 puntos base, pago 15 puntos base, o 0,15, 0,18, 0,2, 0,23, 0,41, dependiendo de todos estos plazos. Pero, no, hay ciertos de estos instrumentos, particularmente los swap a 10 años, que es difícil de encontrar. En general, esos son más del tipo hecho a la medida, tailor-made, en el sentido de que es complejo que yo vaya a decir, oye, swap a 10 años, ¿quién eres? ¿Cuál es tu banco? Pues si voy al banco, capaz que me lo construya, y por eso ya, cuantos son plazos más exóticos en ese sentido, es probable que yo encuentre. Primero, puntas que están más abiertas, porque es un instrumento menos líquido, y segundo, que el precio haya subido sustancialmente, porque hay menos oferentes de ese tipo de instrumentos. ¿Sí? Después acá, ¿qué dice? Exchange rates, está el interbancario, en tope 800, y eso es, esencialmente, el tipo de cambio que te aparece, por ejemplo, en un banco, el sistema de transacciones, de compra y venta, el interbancario. Entonces, es el que te está ofreciendo, para si tú vendes los dólares, o si tú compras. La punta está súper abierta, porque todavía no entra en operación, se está moviendo, pero, normalmente son posiciones que alguien estuvo poniendo, fuera de mercado, que tienen poca liguía, etc. Después, la punta debería cerrarse, quizá unos 30 centavos, 50 centavos, es algo bien regular. ¿Sí? Después tenemos el dólar observado, que es el promedio del día anterior, hasta la 11 de la mañana del dólar, que en este caso sería el día viernes, un IE de fomento. ¿Sí? Después tenemos las tasas TAO, que en el fondo, siguen prácticamente, el mismo sentido, que tienen las tasas, que se están ofreciendo, por los bancos, y que se están, por ejemplo, las de un swap, típicamente, está una tasa nominal, las de un swap, son muy parecidas, hasta tasa TAO, tenemos el credit default swap, a cinco años, de nuevo, si tú lo estás comprando, o tú lo estás vendiendo, se tranza en puntos base, y tienes los currency forwards, es decir, los puntos, y así se tranzan los forwards, así que cuando uno pasa la materia, explica algo distinto, pero, aquí tú tranzas esto, en puntos de dólar, el forward siempre se piensa contra el dólar, o sea, piensen que aquí el 95% del movimiento que hay, en una mesa de tipo de cambio, digamos, de monedas, es dólares, todo el resto, nosotros lo llamamos arbitraje, lo cual implica, que en realidad, es difícil que tú te llaman con el euro, con la libre esterlina, etcétera, entonces, ya después, monedas más exóticas, el won coreano, chau, no, hay cero transacciones al día, con regularíamos, algún día aparecerá una, pero, pero no es regular, entonces, aquí, ¿qué dice uno? Uno dice, mira, si nosotros tenemos, y voy a rayar aquí, tenemos el dólar internacional, bancario a 7.98, y quiero cerrar un forward hasta el próximo lunes, entonces, tú tendrías que restarle 9 centavos de dólar para cerrarlo, entonces, lo podrías cerrar a 7.98, con 41, ¿entiendes? O si tú estuvieras en la otra pata, entonces, tú quieres comprar a futuro, eso es lo que el banco compra, el cliente vende, si tú quieres comprar dólares a futuro, es decir, el banco compra, entonces, va a ser 7.99, 9.36, menos 0.02, entonces, te va a cerrar a 7.99, este era un 100, 7.99 con 34, ¿se entiende? Y, y dado que las tasas de muy, muy, muy corto plazo están muy altas, entonces, eso ha producido que los puntos forward sean en el corto plazo bajo, ¿se entiende? Entonces, asegurar a futuro, ¿quién era eso? Pero además, ¿por qué creen que el futuro es más barato que el spot? Porque está la libre de riesgo. Es cierto, pero eso suena en teoría, o sea, claro, uno podría decir, por ejemplo, no, es que el precio del forward, obviamente, el precio del subyacente hoy, llevado al valor futuro, y como es una moneda, entonces se va a ocupar con la moneda doméstica, y con la moneda foránea, y eso elevado a T, es cierto, en teoría, y ahí hay un juego entre la paridad internacional de tasas de interés, pero eventualmente, 800, o en torno a 800, el tipo de cambio, ¿algo caro o algo barato? O sea, no es ni caro ni barato lo que se está avanzando ahora, pero si es como, la futura es como, ¿qué crees el mercado? Porque fíjense que uno puede leer ciertas cosas, porque, por ejemplo, si nosotros decimos la tasa de interés libre de riesgo local, ¿en cuánto estará? 0,05, ¿ya? Diga, ocupemos la TPM, después podemos ir a debatir, y vamos a mostrar acá, cuál es el benchmark, pero decimos ya, la TPM, 0,5, ¿y la de la Reserva Federal? ¿Cuánto es la tasa de la FED? ¿Cuánto es la tasa de la FED? ¿Alguien sabe? Bueno, pueden hacerse una idea, a través del dólar de Estados Unidos a 5 años, ¿cuánto será la tasa? Acuérdense que la tasa de política monetaria es siempre una tasa instantánea, o sea, si yo hiciera un overnight de hoy día hacia mañana, obtendría eso. Está cerca de 0 la tasa en Estados Unidos. Casi 0, 0,25. Entonces, uno dice, bueno, si la tasa doméstica es más alta que la tasa foránea o extranjera, entonces el forward debería ser más alto o más bajo que el spot. ¿Qué es más alto? ¿El spot o el forward? Dado esto. ¿Cómo es? ¿El spot? ¿Así o así? ¿Qué es más alto? El spot. ¿Seguro? ¿Qué es más alto? Estoy muy alto. de arriba. De arriba, sí. Porque fíjense, como la tasa local es más alta, entonces, si tú tuvieras dólares, recibiría una compensación que es más baja. Entonces, debiese bajar el dólar. Por el contrario, si tú tuvieras peso y la tasa local es más alta, entonces tú estás corriendo el riesgo. Por lo tanto, a futuro ese precio debería subir. O al revés, si uno lo piensa como la paridad internacional de tasa, y cuando hace los arbitrajes, y a ver si tiene esa estabilidad y todo, que plantea, por ejemplo, el HUL, uno dice normalmente, mira, es que si yo invierto en dólares, yo voy a tener A. Si yo invierto en pesos, voy a tener B. Pero al invertir en pesos, voy a recibir una rentabilidad que es más alta que en dólares. Entonces, todos van a querer vender dólares para comprar pesos y recibir esa rentabilidad adicional. Y entonces, eso debería generar algo en el tipo de cambio. ¿Sí? Y entonces, eso lo va a hacer que suba o que baje hasta que se arbitre esa paridad, por ejemplo. Entonces, uno lo que va a decir es perfecto. Si yo tengo eso, entonces, debiese ser que a futuro los puntos forward son positivos, pero en el mercado no son positivos. Entonces, ¿por qué no son positivos? ¿Qué cree el mercado? ¿Que el tipo de cambio va a subir o va a bajar? ¿Que eso va? ¿Por qué? Miren, piensen en esto. A un año, esto es como uno debiese leer la información ya en el mercado. Tú tienes a 7.99 el observado del BID, y entonces los puntos forward son 2.63, ustedes me venden a un año a 7.96 con 37. Si ustedes me están dispuestos a asegurarme el precio de un año a 7.96, ¿ustedes esperan que suba o que baje comparado con hoy día? Que baje. Que baje. Y que baje harto más, porque acuérdense, cuando hay backboard age o no con tango, si el precio esperado está por encima o por debajo del precio futuro o el precio forward, digamos el precio a plazo, es que se va a generar esa diferencia. ¿Se entiende? Entonces, obviamente, el mercado, bajo la lectura del mercado forward, considera que está alto el precio de 800 al tipo de cambio, y esperaría que hubiese una disminución, particularmente porque quizás la volatilidad es alta, pero eventualmente, después de la pandemia, debiese reducirse eso y fortalecerse comparativamente. Siempre esto es comparativo, porque siempre tengo la alternativa de invertir en el extranjero. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí los puntos forward, y acá arriba, acá a la derecha, tenemos el IPSA, 4000 puntos, eso no es nada, el Dow Jones, 27000 puntos, el Bovespa, es 101.000 puntos, ¿sí? porque los índices se miden en puntos para ver cuánto fue la variación, entonces ahí están como los más relevantes para alguien que tiene tesorería, o alguien va a decir, no, aquí yo invierto mucho más en Europa, el Eurostock 50 es un índice relevante, o el DAX de Alemania, o el CAC de Francia, sí, pero para alguien que administra tesorería, esto es lo que generalmente utiliza. ¿Sí? Tenemos los benchmarks para nominal, digamos, en peso, y para real, en unidades de fomento, ¿y qué hace? Este ya no es el bono spot, este es un índice, por eso que el benchmark lo construye a la Bolsa de Comercio de Santiago, es un índice que hace como si hubiese invertido permanentemente en un bono que tiene una madurez constante, es decir, siempre le faltan dos años para el vencimiento el primero, cinco años para el vencimiento, siete, diez o veinte, hubiese rentado o estaría rentando actualmente eso, como la bolsa no ha abierto, por eso no se mueve el precio. ¿Se entiende? Entonces es un índice que está en una tasa efectiva anual real para el BCU, que dice, mira, si es que me faltaran permanentemente dos años, entonces esta es la tasa como instantánea. Porque acuérdense que lo que nosotros decíamos la semana pasada, si yo escojo el bono a diez años del país que te sugería la función World Bonds, por ejemplo, te va a parecer lo más cercano a diez años, no te aparece diez años. Ah, ya, pues entonces, bueno, particularmente en el caso de Chile, se ha hecho que, mira, tengo un benchmark que siempre te puede decir cuál es la tasa de este momento para dos, cinco, siete, diez y veinte años. ¿Se entiende? Por ejemplo, le simplifica la vida a la gente que se diga a la evaluación de proyectos. Ahí ya tengo un benchmark para los términos reales, digamos. Y también tenemos el mismo benchmark pero en peso. A dos años, a cinco, siete, diez, veinte, la estructura es entre 0,54 y 7, perdón, y 4,34%. Profesor, una pregunta. Con el BCU, es que si yo fuera a una empresa y comprara uno a, no sé, por ejemplo, siete años, no entiendo cómo funcionan. No es que tú puedas comprar esto. No, no, pero si yo comprar el BCU, por ejemplo, del Banco Central, no el benchmark como el real, no entiendo como qué rentabilidad obtengo de eso. Si compro uno a diez años, por ejemplo. ¿Te aseguras de perder 0,31 al año? No. Eso, o sea, es que la lectura de las tasas negativas, yo creo que es una cosa importante explicar. Es que, la primera vez que ocurrieron las tasas negativas fue en el 2012 para Alemania. Entonces uno dice, pero ¿qué estudiés? Para eso me quedo con la plata en la cuenta corriente. Es cierto, pero de todos los volúmenes mundiales que hay de transacciones en los mercados de capitales, ¿quién cree que es el que mueve más plata? No soy yo. Es cierto ya, pero ¿qué tipo de inversionistas son los que mueven más? ¿Los bancos? No. Los bancos son grandes. ¿Los fondos de pensiones? Los fondos de pensiones. 40% de todo en el mundo son fondos de pensiones. No solo AFP o AFOR, como se llama en México, sino que los fondos públicos también. Por ejemplo, el más grande del mundo en términos públicos es el de Noruega. 3 trillones tiene como asset under management. El de Ontario en Canadá, los profesores de Ontario en Canadá, Calper en California también, el de los bomberos de Nueva York y el de la policía de Nueva York son muy grandes también en términos de los activos que tienen bajo administración. Esos son los que mueven los fondos. Entonces, ¿yo le pago una AFP por hacer qué cosa? ¿Administrar? Eso. Entonces, si me mete toda la plata al banco, la demando. ¿Se entiende? Por eso que la AFP no podría decir, oye, yo me voy a quedar en caja porque al menos eso renta cero, porque todo el resto es un asco por renta negativa. Inclusive voy a tomar puros depósitos a plazo. No. Tienen unos límites y aparte finanzas dos básicos. Oye, hay que diversificar un poquito entonces porque podría tener todo en la cuenta corriente. ¿Y qué pasa si el banco quiebra? ¿Se entiende? Entonces, tú me decías, ah, ya, entonces voy a tener que diversificar. Y en esa idea empezaron a decir, ya bueno, que tengo que tener una diversificación geográfica, tengo que tener una diversificación de moneda, una diversificación por el tipo de instrumento en el que invierto. Y de repente, entonces, dije, ya, tengo que invertir en Europa. Ya, ¿en qué? No en Inglaterra, no, eso está en libre esterlina. ¿Aquién me queda en euros? No, Suiza, no, Franco-Suizo. ¿Me quedan ya? Grecia, ah, no, Grecia no. ¿Portugal? No, no, ¿Italia? No, España, no. Entonces, te quedó Francia y Alemania y de repente, entonces, compré tanto y la primera vez era una nota a seis meses que prometía pagar mil euros que se compró por mil un euros. Entonces, en el cálculo del valor presente, si quieren, la tasa implícita te salió negativa. Y esa fue la primera vez y después se extendió esto porque en el fondo tú dices, bueno, pero prefiero irme a la segura con Alemania y perder 1% o con Suiza a que invertir con Grecia, por ejemplo, que era lo que veíamos la semana pasada, que era el único que tiene en euros, tasa positiva y ganarme uno. No, quizás ese 2% de spread no alcanza a compensar la idea de comprar un bono que es basura. Y su clasificación de riesgo está muy por debajo de triple B menos. ¿Entiendes? Entonces, aquí la lectura es lo mismo. Mira, te aseguro que te protejo contra la inflación porque ¿cuánto va a ser la inflación en 2 años? No sé, está la embarrada en el país. Bueno, aquí te estoy vendiendo el seguro. ¿Se entiende? Y entonces el seguro se puso más caro porque hay mucha gente que lo quiere y hay poca oferta. ¿Se entiende? Entonces, por eso se colocan las tasas negativas. Entonces, por ejemplo, aquí, si tú dijeras, mira, yo invertí mil unidades de fomento en un bono del Banco Central, entonces el Banco Central me va a reembolsar 998,62 en un año más. Y el compuesto de eso en dos años más. Ya, perfecto. Gracias. Profesor, ¿pero puede ser que eso sea más demandado en, por ejemplo, ahora con toda la incertidumbre que hay como un activo más de refugio? Sí, con total seguridad es. Por eso está como con demanda, con mayor demanda, digamos, ¿no? Ahora, como ahora, perdón. Con tasa más alta, porque... No, pero ahora, ¿tú te refieres ahora ya, ahora en este segundo? Claro. Perdón, ahí sí es que me estaba sonando. Entonces, es cierto, pero no es solamente la pandemia. Digamos que nuestras tasas se convirtieron incluso preestallido social en eso. Es más bien la situación deteriorada que les fue muy difícil recuperarse a algunos países después de la crisis subprime particularmente. O sea, los que iniciaron esta saga ya desde una situación que se vio muy deteriorada después de la crisis subprime fueron los países europeos desde el 2010 que iniciaba la crisis de la deuda soberana europea. Y entonces, en ese sentido, las tasas fueron bajando, bajando, porque tú dices, sí, la economía como que está, pero por ejemplo, Chile, que fue, digamos, el jaguar desde el 90 hasta el 2010, el superciclo del cobre y todo, que resistió súper bien la crisis subprime, que se recuperó en un año mucho más rápido que el resto del mundo. Entonces, claro, pero crecía al cuatro y medio, al cinco por ciento quizá, y entonces ahora crecer al dos por ciento no era exactamente lo mismo. Entonces, fui bajando paulatinamente la tasa del Banco Central, que por ejemplo, después de la crisis subprime era cinco por ciento, cuatro como a veinticinco por ciento, o sea, a finales del como a finales del 2018 todavía era tres por ciento, era muy sólida, pero ya, digamos, hay como un año que está en rangos negativos. Entonces, no hay signos suficientes de cómo hacerlo. O sea, yo recuerdo que el año pasado pre-pre-pre-pre-estallido social, o sea, yo creo que fue a finales de septiembre quizá, hicimos una charla con la gente del Banco Central y ahí yo, en términos obviamente técnicos que son algo más complejos, pero explicaban que mira, nosotros miramos cuatro o cinco indicadores macroeconómicos de los cuales no vemos ninguno suficientemente sólido para volver a subir la tasa. Entonces, tenemos que bajarla y bajarla hasta 0.5 y quizás después a negativo y países como Finlandia, por ejemplo, lo tienen en rango negativo de plano, la de política monetaria. Entonces, dice, si usted quiere ahorrar, yo lo castigo. Entonces, si te castigan por ahorrar, ¿qué vas a hacer? Tener mayor consumo presente. Eso, gastar. ¿Se entiende? Entonces, esa es la esencia de que quizás no es un factor particular ahora de la pandemia, sino que más bien tiene que ver con una situación alicaída por mucho tiempo de los mercados financieros en el mundo en general y quizás sea de un nuevo orden. O sea, quizás nunca vamos a volver a ver tasas del 5, del 8%, porque también con contados casos la inflación que es una de las preocupaciones de los bancos centrales ha estado bien controlada. O sea, claro, quizás el banco central a veces se sale de su rango de entre 2 y 4, pero yo creo que ha pasado una o dos veces en el anual desde que, digamos, desde que estamos en democracia al menos y quizás es menos probable que ocurra futuro, o sea, pero no, es como que, no sé, por año 80, 300% de inflación. Se te escapan. Eso pasa en algunos países, en Argentina, en Venezuela, en algunos países de África, quizás en Turquía tuvo hartos problemas el año pasado y el anterior, pero es difícil que pase eso, entonces como que esa herramienta se te está agotando. De hecho, es uno de los grandes problemas para la Reserva Federal ahora y dice, ya, pero si ya nadie me cree esta amenaza porque mira, ya le ofrezco 0.25, ¿a quién le importa si la bajo a cero? Ya nadie la ocupa como instrumento, entonces quizás ¿qué tengo que hacer para reactivar la economía? Si no se reactiva con una tasa cero o con una tasa negativa, no sé, tengo que buscar otras armas. Quizás hay que replantearse la idea macroeconómica de lo que hace el Banco Central. Así que, no es particular de la pandemia, ya este fenómeno se lleva, ya que ya un año, quizás como en mayo, junio del año pasado ya empezaron a verse los primeros bonos a mercado a tasa negativa. Solo nueve, solo nueve, en pesos todavía no hemos llegado a eso. ¿Sí? ¿Alguien tenía otra duda? ¿No? ¿Es claro para todos? Antes de que se me olvide, igual en todo caso lo vamos a subir con el instructivo, me convencieron en la clase del jueves de que los grupos lo hiciéramos de tres, por si acaso. Ahí sí que hay una probabilidad alta de que alguno de los tres en el grupo pueda cumplir con los requerimientos del sistema, por si acaso. Y pueden juntarse con gente de las otras secciones, etcétera. No hay problema. ¿Sí? Como máximo tres, si lo quieren hacer de dos, si ya les funciona, etcétera, bien, pero era justamente para que todos pudieran alcanzar los requerimientos del sistema, por si acaso. Entonces, vuelvo acá. ¿Qué tenemos aquí en pantalla? Lo que nos faltaba era, por ejemplo, el cobre, cobre en London Metal Exchange. Eso significa LME. Entonces, el precio que se está cotizando en la bolsa de metales de London. Entonces, hay dos cosas que uno no tiene idea en el fondo. ¿Cuánto vale una libra de cobre hoy en día? ¿Alguien sabe cuánto vale el cobre? ¿Nadie? Ahí sale de 2,89, pero no estoy seguro. Pero, o sea, abajo dice 2,89, arriba dice 6,377. Ah, eso, perfecto. O sea, pero 2,8, es como 2,8 dólares. Ah, ya, o sea, digamos 3, como que uno tiene un precio en mente que podría ser un poco más alto, un poco más bajo, pero tiene algo, ya. Entonces, uno dice, no, pues 3 dólares más o menos, 2,5, no sé, 4,5, llegó a valer en el mejor momento en el superciclo del cobre, digamos, perfecto. ¿Por qué aquí dice 6,377, que no sé lo que es? No sé si son puntos, si una tasa de interés, si son dólares, si son centavos. Entonces, ¿qué será eso? 6,377 dólares o centavos de dólar. Porque fíjense que el de abajo dice 288, que no sé tampoco qué. ¿Qué creen? Es el precio por libra, ¿se supone? Pero una libra vale 6,377, ¿qué? Centavos de dólar. Pero eso en centavos sería 63 dólares, la libra. y ya dijimos que debe ser algo así como 3 dólares la libra. Entonces, ¿eso podrá ser qué cosa? ¿Pesos chilenos? No. Porque 3 dólares no es 6,300. Aparte, seamos sinceros, a nadie en el mundo le importan los pesos chilenos. ¿Es el futuro o el swap que está calculado para una cantidad más grande que una libra? O sea, la cantidad puede ser más grande, ¿cierto? No sabemos si el precio futuro o el spot. Eso es algo que vamos a resolver. Es cierto, pero hay un precio. Y aparte, créanme que no hay una diferencia fundamental. Fíjense que son 9 centavos en un forward dado que las tasas son tan ridículamente bajas que en realidad no hay una diferencia esencial ahí. ¿Se entiende? Entonces, como que si uno dijera oye, es que el futuro es 550 y el spot es 780 no es así de rally, por si acaso. Entonces, menos en los commodities porque además el commodity, ¿qué te entrega por mantenerlo? Un futuro de commodity al menos. Los commodities pagan algo por mantenerlo. ¿Qué cosa? ¿El retorno de almacenaje? Bueno, eso tengo que pagar yo y por el contrario, a favor de uno. ¿El retorno por conveniencia? Eso es, retorno por conveniencia. Entonces, podría haber algo, particularmente el retorno por conveniencia puede ser cero en derivados muy altos, o derivados de, pero digamos, en commodities muy cotizados, pero si son commodities un poco más exóticos, que todavía siguen siendo commodities, es como difícil, no, esto no es un metal precioso, escondido, es un commodity, pero menos utilizado, tienden a pagar mayores retornos por conveniencia. ¿Sí? Entonces, uno dice, mira, lo que tengo acá no estoy seguro, pero si ustedes piensan, por ejemplo, ¿cuánto pesa una libra? 450 gramos. Ya, entonces, en una tonelada ¿cuántas libras hay? 2.200. Ya, y por tres no suena algo tan descabellado, por ejemplo, que esto sea dólares por tonelada. No sabemos. Entonces, ¿qué podríamos utilizar? Y eso sí lo aprendimos la semana pasada para saber qué es esto. ¿Qué funciona? ¿Había una como de ayuda? Siempre hay una de ayuda, o sea, por ejemplo, acá arriba dice help. Pero, por ejemplo, yo lo voy a pinchar y fíjense que acá arriba dice London Metal Exchange Copper Spot y te dice que es un commodity. Eso yo podría decir, ah, ya tengo el activo, entonces, se quedó pegado, ahí está, volvió. Yo tengo el activo, entonces, dime qué es el activo. Siempre la función es description. Y entonces, aquí hay una lectura importante y después esto lo vamos a repasar cuando lleguemos a la clase de commodity, pero fíjense que dice unit United States dollars, y aquí puede ser que esté con la D mayúscula, eso significa centavos de dólar y después por tonelada métrica. ¿Se entiende? Y ahí tienen la evolución y después nos vamos a meter en la función GP y todo eso. ¿Sí? Yo voy a volver atrás. vuelvo a Chile. Y fíjense, me voy a cambiar al que tenemos abajo. Al que teníamos abajo, fíjense, en commodities teníamos el el precio al que se está transando el core en la bolsa de Chicago. Porque podría ser, por ejemplo, el petróleo, el crude, transándose en la bolsa mercantil de Nueva York. Ese es el NIMEX, no es como el NICE, la bolsa de acciones o Stock Exchange. Acá es harto más allá de donde está Wall Street, se tiene el NIMEX, entonces lo mismo en Chicago. O sea, bueno, en opciones y en futuro seguro que le hablaron de la Ceboe, que es la bolsa donde se transan más opciones, en Chicago también. Entonces, Inglaterra tiene la bolsa de metales de Londres, en Canadá también la bolsa de metales es súper importante porque particularmente su bolsa se ha preocupado de expulsar las empresas mineras. En Nueva Zelanda hay otros commodities, por ejemplo, la leche en polvo es súper importante en la bolsa de Nueva Zelanda y así como que ciertas bolsas se van especializando en ciertos tipos de productos. ¿Sí? Entonces, acá dice 2.89, entonces, ¿eso qué será? ¿Ostado de dólar? Eso, por libra. Pero de nuevo, si tengo la duda, lo pincho, fíjense que acá, arriba, ya no nos va a aparecer eso y eso es algo súper interesante que nosotros vamos a ver cuando lleguemos a la semana de commodity. Entonces, fíjense, dice, Generic First Future Commodity. Ah, ese ya no es el spot. ¿Pero por qué no es el spot? Porque en muchos de los derivados es mucho más activo o más transado el contrato de... ¿Dije que derivó? En muchos de los commodities es mucho más activo o transado el derivado que el spot. Entonces, no es como que yo estoy haciendo semiconductores y como, oh, se acabó, ya el lucho anda a comprar cobre. No es así. No, la empresa ya tiene un contrato y se hace despacho, entonces tú eres Intel, no puedes detener la fábrica porque no queda cobre. China, particularmente, que ha sido un importante consumidor de cobre para infraestructura, vino a negociar con el Estado de Chile para que Codelco le suministrara y ellos se aseguraron de tener una banda en precio, entonces compraron una col, nos vendieron una put, entonces estaban seguros que el precio iba a ir entre tanto y tanto, que en ese momento era buen negocio, que después dijeron, no, es que Chile aseguró que era 2,5 y en realidad después subió hasta 4, sí, pero cuando aseguró que era 2,5 en realidad era como 1,8 el precio de mercado, entonces parecía buen negocio y en general Codelco no está ocupando el derivado para especular que podría ser una de las opciones, está por el contrario asegurándose de que el precio sea 2,5 lo que parecía muy promisorio en ese momento, ¿se entiende? Entonces, en general uno dice, mira, en los commodities y a mí cuando estaba en el magíster de finanza como usted en el CFA Research Challenge nos tocó valorizar a Antofagasta Minerals en ese momento, eso le dijimos, no, el precio del metal lo vamos a proyectar, etcétera y nos dimos cuenta que en verdad lo que más influía era el precio del futuro y particularmente porque la bolsa de metales de Londres donde se tranza el mayor volumen de este tipo de commodities lo que tiene es existencia física entonces cuando se empiezan a quedar sin la existencia física empieza a aumentar el costo de reemplazar eso porque tengo que llenar las bodegas de los tipos de commodities ¿se entiende? Entonces, ahí es cuando la demanda más vienen en los contratos futuros que vamos a mostrar después que la diferencia entre el futuro y el spot es muy muy baja particularmente cuando son futuros cortidos porque si a una semana un mes a tres meses y las tasas son ridículamente bajas prácticamente no hay valor del dinero en el tiempo pero eventualmente podría haber una diferencia por otros factores por los costos de almacenamiento por la idea de que hay un retorno por conveniencia para cierto activo etcétera o sea de hecho bueno yo creo que se los debe haber al menos nombrado salvador pero siempre es interesante ver en la práctica eso un futuro puede ser un futuro o un forward puede ser FDF o NDF un FDF significa for delivery forward un NDF significa non delivery forward es decir en uno es con despacho físico y el otro es por compensación ¿cuál será más barato? ¿el por compensación? es cierto pero uno nunca se plantea algo en futuro ¿sí? o sea inclusive a su nivel que magíster de finanza obviamente están mucho más avanzados en entonces la idea ah esperen perdón que yo había no quité el admitir tengo un segundo para no dejarlo esperando entonces lo que uno dice no ya obviemos esas cosas sí pero en la práctica podría haber una leve diferencia particularmente nosotros en el banco el futuro de moneda era algo más caro el FDF pero ¿qué les digo? quizá un centavo de peso lo cual es nada ¿entiendes? y a veces ni siquiera era diferente el FDF entonces por ejemplo tú podrías tener ya por despacho ¿y dónde te despacho? ¿en San Antonio o en Valparaíso? no sé o en Mejillones o en Puerto Montt puede ser en cualquier parte ya bueno un poco eso te pasa entonces por ejemplo comprar un leche en polvo con despacho en Nueva Zelanda o con despacho en Europa del Este particularmente no hay una diferencia en precio ¿entiendes? entonces esa diferencia depende súper harto del activo subyacente no hay como una generalización depende de la liquidez o el poder de negociación que tenga también el intermediario para los forward al menos o de la bolsa donde se esté viendo ese futuro ¿sí? para tener una claridad de cómo esto ocupa la realidad entonces si nosotros pusiéramos eso de nuevo podríamos ir al FDF entonces perdón a la descripción del activo subyacente voy a pasar esta barrita para acá entonces fíjense que acá ya te dice que el contrato es un futuro etcétera el el tercer metábol más utilizado en el mundo después de del acero y del aluminio se usa para empresas que son sumamente cíclicas te está explicando ¿sí? y ahí después te dice ¿cuál es el subyacente? el underlying asset esto ¿cuál es el tamaño del contrato? 25.000 libras ¿cuánto entonces vale un punto del contrato? 250 dólares ya entonces ¿en cuánto tengo que ofertar? el TIC es cuánto me muevo a la próxima transacción 0.05 entonces eso por 25.000 libras va a decir que tú tienes que ir subiendo el precio de oferta en 12.5 ¿en cuánto se está vendiendo el contrato? en 72.350 y que tu precio es y fíjense a lo que dice acá United States Dollar pero está con minúscula entonces cada vez que esté con minúscula ¿qué significará? ¿qué se imaginan que? en dólares en centavos eso si es con minúscula son centavos si es con mayúscula el dólar completo y al lado dice libra ahí ya no no hay una diferencia significativa ¿se entiende? así que cada vez que uno tenga la duda sobre una acción sobre ciertas cosas función description funciona para cualquier tipo de activo entonces después podemos debatir mucho más por qué el generic first después vamos a hablar de que Bloomberg te muestra ciertas cosas que tienen que ver con la liquidez etcétera pero digamos que ahí está la base también entonces ya vuelvo para ver lo último después mostrar las otras funciones e ir a las de finanzas corporativas entonces ¿qué tenemos acá? ya tenemos el precio del petróleo 41 dólares repuntó muchísimo comparado con abril en precios negativos etcétera y acá abajo lo que te dice son funciones que tendrían que ver con economía por ejemplo que es alguna de las cosas que vamos a explorar la próxima semana que en el fondo uno dice mera hay ciertas noticias que son súper importantes mañana y aquí esta R es qué tan importante o quiénes están viendo entonces tú dirías mera ¿qué se va a publicar mañana por ejemplo? el cambio en el PIB de un año a otro year on year o de un trimestre a otro quarter on quarter ¿sí? el PIB entonces ¿qué periodo del segundo trimestre? en la apertura de las cuentas de balance etcétera y aquí uno podría buscar el IPOM las ventas del retail ahí salen las fechas la hora en que se va a publicar y todo y qué tan importante es entonces te da como un calentario literalmente de lo que podría ocurrir y aquí fíjense que te dice ya el periodo el SARBI o sea cuánto espera el mercado que sea por ejemplo el crecimiento del PIB de ese trimestre menos 14% ¿sí? qué economistas cuánto se les preguntó qué dijeron ahí después uno puede abrir eso y lo vamos a ver también con los analistas financieros ¿sí? pero ahí tiene algo y el anterior cuánto fue 0,4 ¿sí? el quarter on quarter va a ser 13,1% etcétera y ahí como que uno podría ver ciertas cosas ¿sí? ¿todo claro? entonces pero eso que dijo usted recién no es solamente como la especulación de lo que se cree que va a ser la noticia ¿no? sí claro o sea es lo que sí es especulación pero normalmente Bloomberg envía una encuesta que podría no contestártela a todos los bancos de inversión las coronas de bolsa etcétera y los que contesten te marcan la pauta si tú quieres creerle a la encuesta o no no es como el consenso de mercado típicamente ¿cuál consenso de mercado? bueno mira se envía esto y más o menos cree en eso típicamente se envía una encuesta para la inflación se envía una para el crecimiento del PIB a veces se envía para el desempleo pero tú no estás obligado a hacerla entonces tú eres el economista en jefe de cualquier banco si quieres la contestas si quieres no la contestas ya ¿entiendes? sí entonces vuelvo a la función del F2 y quizá una función que son más cortitas quizás puedo colocarlo en en la función de GC10 GC10 entonces lo que te va a mostrar es un credit default swap sobre cierto activo el activo subyacente viene dado en realidad solamente queremos mostrar ciertas características de la función porque después uno tendría que escoger el bono ver que si ese bono en realidad tiene en términos de mercado un activo subyacente perdón un credit default swap y eso ya es complejo en el caso de Chile por ejemplo pero sobre el que viene por defecto ¿qué te dice? mira American Express te está dando un CDS Morgan Stanley está dándote un CDS y Goldman Sachs te está dando un CDS y esos son los precios y se han movido igual por el tiempo pero Amex es más barato que el resto ¿sí? entonces eso ya hace una diferencia entonces no es el precio teórico de un CDS es lo que nosotros pensamos y particularmente esta función más que para comprar o vender o calcular el precio te sirve en el fondo para ver la evolución de respecto a cómo se considera en términos de mercado la prima por riesgo sobre una empresa le puedo dar en el gráfico que me dé tres años lo puedo customizar obviamente el cómo se ha movido el último año entonces tuvo periodos negros aquí así 200 puntos base entonces ya se incrementó mucho en marzo pero después bajó la tranquilidad ah ya entonces el activo ya retornó a ciertos momentos ¿se entiende? y miren si yo pongo vuelvo al un año hay unos periodos por ejemplo lo voy a rayar acá en las que nadie transó el derivado ya acá pone no hay no más o sea tú tratas de ir oye quiero cubrir la exposición a lo pon o la polar nadie no hay nadie no más si así es la realidad del mercado entonces no es que como yo tenía este activo ya no hay liquidez no puedo deshacerme ese activo entonces eso anula la hipótesis de los mercados eficientes y todo ese tipo de cosas pero ahí está ¿entiendes? esa es la lógica del mercado si esto es caro si esto es barato porque el mismo subyacente tiene tres precios distintos en el mercado fíjense que el último precio acá arriba un CDS lo explicábamos la semana pasada se transa en puntos base entonces Goldman Sachs lo ofrece por 85 Morgan Stanley lo ofrece por 56 y American Express lo ofrece por 26 puntos base bueno si tú lo tomas con uno o con otro te vas mal a la segura o menos a la segura porque en el fondo tú tomas el credit default swap pero realmente no queda libre libre de riesgo te lleva el riesgo de la contraparte que en este caso es American Express Morgan Stanley o Goldman Sachs bancos súper grandes o al menos intermediarios financieros súper grandes pero que podrían fallar igual ¿se entiende? realidad de mercado otra función que podría ser importante dentro de government para ir cerrando la idea es quienes tienen la deuda entonces si uno va a la función DEFT lo que uno va a tener particularmente es gráficamente quienes han comprado la deuda como la función de holders por ejemplo entonces parte de Estados Unidos por defecto te dice mera ¿quiénes son los que tienen más tu deuda? la Reserva Federal lo cual tiene lógica porque cuando los países inician esta idea además del alivio cuantitativo sea que salen a comprar masivamente sus bonos e inclusive cualquier otra cosa que es lo que está debatiendo el Banco Central pero la que la Reserva Federal en Estados Unidos ya se lanzó a hacer se quedan en existencia con sus propios bonos o entonces aquí tiene 2.4 billones trillions perdón ¿entiendes? del total que tiene afuera que es particularmente del orden de los 18 billones entonces aquí el que tiene más es la Reserva Federal después Japón después China y ahora Japón ha superado últimamente o está muy cerca China en verdad quizás ahí el ranking está más por lo que tenían en la última vez del 2020 y ha comprado bonos del tesoro mayoritariamente también uno podría pedir que esto te lo den un gráfico de torta entonces ¿quién tiene la mayor parte? la Reserva Federal tiene 4.000 Japón tiene 1.260 etc. y ahí te da un poco del total que tenga la empresa uno podría además bajar el reporte con los datos y todo o aquí te va a dar los major holders pero en realidad uno podría hacerlo por extranjeros podría hacerlo por los que sean dentro de Estados Unidos Alemania no sé Tailandia Noruega Canadá etc. los que tienen que reportar lo que tiene la Reserva Federal cuánto tiene cada uno etc. ¿entiendes? entonces ahí uno tiene un poco la distribución también acá acuérdense esto se le podría pedir para Chile pero ahí la función cambia ¿sí? entonces aquí ¿quién es el que tiene más? miren tiene que informar solo los que tengan que informar y entonces acá los italianos son los únicos que tienen que informar en extranjero y aquí si uno va a Asset Managers podría hacer que la FP tenga que informar y podría llegar hasta ahí ¿entiendes? entonces del total que tiene Chile de 92.000 millones está bien diversificado porque las primeras 50 instituciones tienen 11.000 solamente insisto que hay una parte importante que es el Banco Central pero no no lo hace de esa forma el Calper que yo les decía el estado de California para su fondo de pensiones por ejemplo ahí es un inversor importante en bonos de Chile tiene 76.000 millones de pesos no es tanto pero tiene ¿sí? podría ser una función importante y antes de irnos al break veamos esta otra función que es Sovereign Great Risk entonces en el Sovereign Great Risk lo que uno tendría es por ejemplo ¿qué estamos viendo acá? la probabilidad de default más alta posible calculada para un año ¿sí? fíjense que acá arriba dice Highest One Year Default Probability porcentualmente entonces probabilidad de que Grecia defaultee 16,96% probabilidad de que Venezuela defaultee está en default ¿entiendes? ahí es cuando se quedó bloqueada la probabilidad de default entonces ¿qué dice uno? mira ¿cuánto es mucho o cuánto es poco? no sabemos depende de cuál sea tu probabilidad esto está calculada como la probabilidad implícita de que se ejerza una opción put por si acaso por si alguien tiene duda de la metodología Bloomberg te puede explicar pero créanme en eso y entonces te da acá el dato de cómo se ha movido la probabilidad de default por ejemplo en el último año entonces claro Grecia pasó del más alto que era 82,11% y ahora va en el más bajo fue 15% y está cerca del más bajo está en 16,96% ¿entiendes? o Sudán por ejemplo pasó de tener 87,27% o Ecuador que estuvo muy muy cerca del default tuvo una amenaza inminente de que no iba a pagar estuvo 57% cerca del default entonces ¿qué es mucho y qué es poco? bueno vean que hay unos colores que es rojo amarillo y verde y si ustedes ven acá dice ¿cuál es la escala de riesgo? entonces si uno pincha acá te dice mira si tu moneda es dura es un bajo nivel de riesgo que hay un 1% de probabilidad de default y que entre 1 y 2 sea alto sea más o menos digo y más de 2% es alto riesgo de que default cambio si tu moneda es blandengue entonces bajo con 0,5 es más o menos entre 0,5 y 1,5 y más de 1,5 es complicado para ese tipo de bonos ¿sí? y entonces fíjense yo voy a bajar voy a poner ¿por qué no va? ¿por qué no va? voy a poner mejor chile me va el cálculo eso de hecho es lo que no quiero mostrar porque es muy complejo digamos de emergente ahí baja pero me mostró todo emergente entonces fíjense aquí a la derecha y con esto nos vamos al break tenemos que la probabilidad de default se va a contrastar por ejemplo con un create default swap en basis points a 5 años entonces lo interesante de esta función es que tú tienes por ejemplo que aquí arriba está el valor teórico según el modelo y acá está el valor de mercado y entonces si se fijan por ejemplo para el caso de Chile tenemos que el valor de mercado es 69 puntos base aunque en teoría deberían ser 154 puntos base se distancia sustancialmente ¿se entiende? entonces allá es muchísimo más bajo lo que le están cobrando en el mercado y por ejemplo no hay otro en Latinoamérica que esté cerca Perú que veíamos la semana pasada cuyo premio por riesgo país se había acercado bastante al de Chile y creo que incluso en dólares estaban presentando en ese momento una tasa levemente más baja no obtiene eso fíjense que su CREIT default swap es 74 puntos base entonces el que se acerca solamente es Canadá por ejemplo pero fíjense que aquí ocurre lo contrario Canadá en teoría es más barato que Estados Unidos pero en la práctica es más caro entonces por eso a la derecha te aparece la columna que es el diferencial cuánto es la diferencia entre la teoría y la práctica lo que sale un guión chau no existe nadie va a dar un crédito y esfuerzo para Paraguay ni para Bolivia ni para Trinidad y Tobago no existe ¿entiendes? ajá pero que no se cumpla o sea que hay una diferencia muy grande no es como una oportunidad de arbitraje ¿por qué? o sea que si el mercado me está diciendo que el seguro vale tanto pero realmente el modelo dice que es mucho más riesgoso y que debería costar más si está barato lo puedo comprar y no sé como que podría pasar algo según el modelo porque podría ya pero ¿cómo hago un arbitraje de un credit default o sea no sé si está más barato que el modelo lo compro y después especular y esperar a que suba y ahí vender pero especular por no un arbitraje ¿se entiende? acuérdense que la idea de no arbitraje es que tú construyas un portafolio de réplica y que te quede exactamente igual y valga algo distinto entonces en el fondo uno diría mira si yo compro un bono riesgoso de Chile compro un credit default que me va a quitar 69 puntos base anualmente ese es el costo entonces tú dirías me renta 2% menos 0,69% y eso me queda libre de riesgo en teoría y vendo en corto por ejemplo un bono del tesoro que cobra menos me voy a ganar la diferencia y eso debiese proveer un arbitraje eso sí es cierto en teoría está bien los precios de los mercados financieros diríamos que la mayor parte de las veces se valorizan así pero no es totalmente cierto por dos razones Estados Unidos no es libre de riesgo por eso que su credit default swap no vale 0 puntos base vale 18 ah ya pero quizás todavía la distancia es más de 18 y todavía hay un arbitraje que teniendo algo de riesgo provee un premio por riesgo mucho más alto que lo que debiera y todavía es algo pero no es libre de riesgo y segundo eso supone que los mercados son altamente líquidos y entonces si yo compro un credit default swap con un banco que lo hice para un nocional acuérdense que los credit default swap se hacen sobre el monto que uno quiera sobre el nocional que yo quería estoy anclado contra el banco así que esas inversiones altamente líquidas tengo que aguantarlo a morir 5 años no es como que pueda reversarlo por ejemplo nosotros en el banco yo diría que quizás una vez a la semana quizás cuando había un cambio importante en el mercado de tasa revisábamos Murex que era nuestra plataforma decíamos ya a ver cuánto está valorizado el pasivo que tenemos con los swap que los swap eran poco pero si había un swap digamos ya vale 3.000 millones de pesos ya a ver llámate a la autopista central si aceptan cancelar el swap por 2.500 y ellos tendrán su propia valorización nos decían no, no, no estamos ni ahí ya, chao pero de repente uno como que iba tentando a cancelar el swap antes de tiempo que es lo mismo que debe haberle explicado Salvador en los futuros los futuros normalmente no llegan a vencimiento se liquidan con anticipación al vencimiento ¿por qué? porque alguien se arranca y no recupera la cuenta de márgenes y entonces la cámara de compensación te corta y chao ¿entiendes? en los CDS uno trata de hacer eso porque en el fondo además te ocurre lo mismo en el mercado de bonos cuando tú tienes un bono a 10 años claro lo aguantas o lo vas vendiendo pero cuando de ese bono te queda muy corto el vencimiento menos de un año sorprendentemente pierde liquidez porque en el fondo es un bono de largo plazo que le queda un corto plazo entonces las personas prefieren invertir en una nota que su madurez original su plazo fue 6 meses a un bono a 10 años al cual le restan 6 meses entonces como que el último año ya se vuelve líquido y entonces aguanto el año completo el activo aquí un poco te pasa lo mismo si compro un CDS debo aguantarlo entonces quizás desde el momento como el inception desde que concebí la estrategia de arbitraje debo aguantarla hasta el vencimiento y eso te mete algo de riesgo de iliquidez entonces yo sé que es súper bonito cuando uno habla de arbitraje en clase la realidad es que hay poco arbitraje y no porque los mercados sean eficientes porque uno podría ver la posibilidad obvia aquí a mí me pasó llamar a Entel que era cliente en la mesa en esos tiempos y decirle mira si tú tomas un depósito a plazo acá lo metes en dólares y cierras un effect swap que en el fondo es lo mismo pero que te va a quedar la tasa en pesos swapiada te va a ganar tanto con seguridad e inclusive nosotros le dijimos mira compra el spot en Corbanca ya el depósito con nosotros porque ellos están más baratos le construimos toda la tesorería y dijeron sí pero nosotros nos dedicamos a hacer cobertura del tipo de cambio nomás así que chau no queremos pero una oportunidad de arbitraje que le dijimos aprieta tres botones y ya está y te va a significar tanto y una empresa muy muy grande como Entel no quiso producir un arbitraje y entonces eso pasa en la realidad las empresas tienen sus políticas de compliance de riesgo etcétera que en el fondo no es tan evidente que vayan a hacer eso ¿entendido? entonces pero sí podría acercarse a eso porque por ejemplo miren Venezuela fíjense que el modelo llega a tope vale 10.000 ya porque 10.000 puntos base es 100% no puede valer más ¿entiendes? porque está en default además entonces ¿cuál es la probabilidad que te pague cero? o entonces para compensar eso es todo ¿se entiende? y en el mercado nadie te vende porque ¿quién te va a dar un seguro contra incendio de una casa que se esté incendiando? no da ¿se entiende? entonces fíjense que ya por el tenor de esto de los 5 años del CDIES ya hay muchos países que no se están otorgando esencialmente pero obviamente uno podría decir mira si yo vuelvo a lo original que eran los que tenían las mayores probabilidades entonces ahí uno dice sí perfecto en realidad acá sí hay una parte importante de estos países en los que te está dando lo que te está dando pero podría ocurrir esta distancia y fíjense mira y para irnos al break si yo voy a Chile fíjense que Chile aparece de un país con alta probabilidad de default pero tiene el CDIES más barato en el mercado ¿se entiende? y Brasil aparece con una probabilidad baja pero fíjense su Great Default Swap es cuatro veces más caro que el de Chile tres ya tres y medio pero pero en el fondo es muchísimo más caro que el de Chile y aparece con una baja probabilidad de default entonces el CARBEN que está estimado con una probabilidad teórica que es del modelo genera una diferencia significativa contra lo que es realmente el mercado aquí el más seguro de todos sigue siendo Chile dato de mercado nada que yo creo que la política monetaria que lo dice el gobierno no estos son los que están poniendo plata por el que más confianza tienen en Chile y esa confianza ¿cuánto vale? 69 puntos base al año 0,69% listo ese es tu premio por riesgo país y si eso es mucho o poco no sé voy el triple que Canadá o el cuádruple que Estados Unidos esa es tu media de arriba ¿entiendes? Argentina también en default ya no existe ¿ven? pero ya ahí después depende si está en dólares y todo eso entonces quizás la probabilidad aquí en la escala está bien distorsionada comparado contra el CDS mi opinión personal es que aquí el que manda el CDS porque proviene del mercado entonces ¿cuánto está apraiciando ese riesgo el mercado? ¿sí? al final dijo que usted encontraba que era más importante el CDS que lo que estaba en la izquierda de lo de la probabilidad ¿o no? este es un buen referente se ve lindo en teoría es sexy porque claro cuando uno dice oh mira Venezuela tiene 93% de probabilidad de disvoltear quizás es algo que cuando uno hace una evaluación de proyecto y quiere convencer a los inversionistas extranjeros particularmente son datos que uno querría mostrar y por qué no mira tiene riesgo político tiene esto y fuimos abriendo el spread por riesgo país en tales cosas es un dato bonito de mostrar pero si tú eres por eso que depende de qué lado tú estés o en qué área te desempeñes si tú eres un portfolio manager chao lo que yo quiero es que el que tenga el mejor performance ajustado por riesgo entonces este tiene mejor performance ajustado por riesgo y es una oportunidad de arbitraje en el sentido que ustedes decían que tiene el CDS más barato pero no es el que tiene la menor probabilidad de default entonces yo podría por ejemplo comprar el CDS de Chile vender el de Perú ganarme esos 5 puntos base de diferencia quedando con menos riesgo porque las probabilidades teóricas son distintas ¿entiendes? pero quizás los riesgos que hay ahí no es solamente el default lo que discutíamos en la clase pasada hay de liquidez de moneda de estabilidad política podrían haber o de inflación seguro podrían haber otros riesgos ¿sí? más o menos claro vamos al break volvemos en 15 a la 10 8 vamos al break todos los que ayer vamos al break vamos al break vamos a tomar Gracias. 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 Perfecto. Yo creo que ya están todos de vuelta. Entonces, retomamos. Ustedes me pedían ciertas cosas para valorizar CSU. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar que sea la acción en Chile, no sea el ADR por ejemplo, entonces voy a pinchar eso. Luego te voy a decir ya, ¿qué quiero hacer respecto a A? Entonces por ejemplo, uno podría decir, ¿cómo está en valorización relativa a A? La función Relative Valuation puede ser interesante en el sentido de que tú podrías ver múltiplos de empresas que son parecidas a CCU. Conchitoro, Florida, Aison Farm, Ambeb probablemente tiene un tamaño totalmente distinto. Entonces como que uno dice, oye mira, es una empresa de 7 trillones en pesos. Entonces, ah no, Coca-Cola México, Arca Continental, no sé, pero al menos te da una muestra de comparables, ¿se entiende? Entonces se tiene FEMSA también, hay un espacio para ciertas cosas, ¿sí? Entonces, perfecto, uno dice, mira ya, ¿qué tenemos acá? El Market Cap, cuánto ha cambiado el precio, la razón precio y utilidad, el ROE, el Divian Yield de los últimos 12 meses. Entonces uno podría ver ciertas cosas. Uno también podría customizarlo y decir, oye mira, ¿qué cosas quiero ver? Quiero ver, por ejemplo, la razón precio y utilidad, pero quiero ver a venta, el Enterprise Value a Evita, que a mí particularmente me carga, me parece un asco, pero se ocupa algunas veces el valor de la empresa a flujo de caja. Uno podría ver ese tipo de cosas. Uno también podría estar interesado en decir, a ver, bueno, pero ¿cuánto vale ese seguro mercado? Entonces la función FEI de análisis financiero te muestra todo. Entonces digo, mira, aquí está el valor de la empresa en peso, aquí está cuánto tienen caja y activos financieros, cuánto tienen acciones preferentes, por ejemplo, cuánto tienen deuda, y te da el valor completo de la compañía. Entonces uno dice, ah, tenemos aquí el dato, cuánto es lo que ha vendido históricamente, cuánto es el margen bruto, cuánto es el margen neto, por ejemplo, porcentual, la utilidad es por acción, el flujo de caja libre, y ahí uno como que se va haciendo la idea. ¿Se entiende? Y acá en la función FEI, uno tiene, por ejemplo, voy a señalizarlo, tiene el income statement, tenemos el estado de resultado, tenemos aquí el balance o el estado de situación financiera, tenemos el estado de flujo de efectivo, tenemos ciertos ratios que tenga la empresa, puedo verlo por segmento, etc. Entonces, cuando uno ve el estado de resultados, el income statement, uno podría decir, ya, tengo ingresos, tengo los costos de los ingresos, etc., etc., pero fíjense que aquí arriba a la izquierda dice adjusted. Entonces, cuando te da el ajustado, Bloomberg reordena todas las cuentas y las clasifica como ellos querrían. Entonces, si alguien, por ejemplo, ocupara los estados financieros y quiere comparar, lo que te va a ocurrir es que tú verías el ask report. Entonces, en el ask report, lo que tú tienes es fundamentalmente tal como vino en la memoria. De hecho, si uno quiere mirar la memoria exacta, exacta, la función es CF, se la voy a mostrar a continuación, pero ahí uno vería eso. Entonces, ahí uno tiene todos los años. Si uno no lo quiere ver anual y lo quiere ver, por ejemplo, trimestral o trimestre acumulativo, lo puede poner ahí. Si no quiere ver la moneda de presentación, que en este caso es peso, y quiere cambiarlo a otra moneda, puede hacerlo, pero lo único que va a hacer es convertirlos todos a la fecha del tipo de cambio en ese momento. No va a ser nada más sofisticado que eso. ¿Sí? Entonces, también uno podría querer ver esto porcentualmente. Entonces, lo va a hacer como si fuera estados financieros de tamaño común, como en Finanza 1. Ah, entonces te lo muestra todo porcentual de los ingresos. ¿Sí? Para ver los márgenes, ese tipo de cosas. ¿Sí? Si uno quiere ver lo mismo con el balance, con el estado de situación, puede ser el estandarizado, el ask report, y el ask report va a ser tal como viene aquí, y ahí sí puede hacer una diferencia si ustedes están comparando, por ejemplo, una empresa que utiliza IFRS y una empresa que no utiliza IFRS. ¿Sí? Porque el standardize va a ser con las normas, los principios contables generalmente utilizados en Estados Unidos. ¿Sí? Con GAP. Y el common size, de nuevo, va a ser de tamaño común, con los porcentajes que representen del total de activos. Por eso te dicen total assets, y después te va dando las partidas. ¿Se entiende? Lo mismo para el cash flow statement, para todos los ratios que ustedes quieran ver por actividad, por márgenes, etcétera, van a ver todo lo que ahí se le ocurra, y ahí dice crecimiento, desolvencia, de si excluye los leasing operativos por la opción de IFRS 16, la liquidez, el capital de trabajo, cómo se expresa el rendimiento, y te hace como una especie de DuPont, y tiene más opciones. ¿Sí? O sea, ahí para abrir ratio, hay. ¿Sí? Entonces, ahí hay una parte importante de lo que uno querría ver. Si uno quiere ir a los estados financieros originales, la función es Company Feelings, CF. Entonces, ahí vamos a tener que uno dice ya, ¿Qué quiero ver? Lo in-release, etcétera. No, queremos ver solamente un tipo de informe. ¿Sí? No queremos ver ni presentaciones, ni transcripciones, no. Solo Feelings, que son las cosas que reporté a. Entonces, a, por ejemplo, el 20F, que fue enviado el 28 de abril, que son los reportes anuales de utilidades, que son enviados al regulador en Estados Unidos. ¿Sí? O acá, el 27 de febrero, tiene el annual report. Entonces, voy a ir a buscar el original. ¿Sí? Vienen que ahí está el PDF, ahí está el Excel, ahí tienen todo, y que si está en español, en inglés, etcétera, pueden encontrar como la fuente original de. ¿Sí? Y ahí ustedes escogen cuál es el formulario, no sé. En Estados Unidos, el 10K es siempre los estados financieros anuales de las empresas locales, y el 20F, perdón, es de la empresa extranjera, y el 10Q es el de los trimestrales. ¿Sí? Ya después el otro informan transacciones con los directores, con los accionistas mayoritarios, etcétera, y ya otras cosas más raras. Pero en el fondo aquí está como el 10K, y el 10Q y el 20F. ¿Sí? Eso podría ser importante. ¿Qué otra cosa necesitarían? Ups, no sé qué dice. ¿Qué otra cosa necesitarían para valorizar, por ejemplo, una función que puede ser interesante quizá, es la de noticia. Entonces, uno podría decir perfectamente, mira, si es de una compañía individual, tú puedes tener como el top news, o si quieres ir particularmente a esa empresa, tienes el individual company news. Entonces, alguien quiere decir, no, mira, se usa un trato con no sé qué cosa, va a adquirir no sé qué cosa, tienen que hacer eso. ¿Sí? Entonces, ahí tienen 100. Si ustedes además quieren valorizar la empresa, mira, nosotros vamos a entrar mucho más en detalle la próxima semana sobre esto. Pero, tienen una función que se llama Excel Template Library. Aquí ustedes van, y esto es como literal, la biblioteca de todas las planillas que tiene prehechas, Bloomberg. Entonces, lo vamos a abrir nosotros la próxima semana, porque se ha de demorar, quiero que ustedes lo abran en sus propios computadores, para que no pierdan el tiempo. Pero, por ejemplo, si uno quiere hacer un análisis en profundidad de la compañía, tiene estas. Y uno va a encontrar, por ejemplo, tiene todo tipo de planillas. No, yo quiero solamente para fixed income, o sea, para renta fija. No, quiero solo para monedas, solo para equity, solo para commodity, invento, voy a poner commodity. Entonces, te voy a decir ya, ¿qué dicen los traders? El rolling forward, o sea, la curva se va renovando para tres meses, para seis meses, para un año, como de madurez constante de ese forward, ¿cuánto ha costado? Para ver cómo es la tendencia, la proyección de los precios, O sea, que hay un universo de cosas que hacer, de planillas que vienen prehechas, y entonces, en el fondo, ustedes van cambiando los datos, y les serviría para hacer una presentación muy buena, por ejemplo. Sí. ¿Qué otras cosas necesitan ustedes para valorizar CSU? Si proyectan los flujos de caja, ¿qué necesitan? El WAC. El WAC. Entonces, una opción es decir literalmente, dame el WAC, y existe la función, where did average cost of capital? Si es que lo van a valorizar por el WAC. ¿Sí? Entonces, todos los datos que te da la función del WAC es tan malo, lo que está bueno aquí, es la estructura de capital acá a la derecha, entonces ustedes dicen, mira, particularmente CSU, que hubo una empresa que históricamente había tenido una estructura de capital, muy, muy baja, les diría que hasta, diría que hace unos cinco años, prácticamente era pura patrimonio, ahora ha incrementado un poco más, probablemente la situación además, pero en el fondo 95% de patrimonio, etcétera, era una empresa más bien con una estructura de capital conservadora, esto de aquí te sirve con seguridad para colocar la estructura de capital, ya que después que el costo de la deuda sea de 2,1, dudo, dudo sinceramente, ¿sí? Entonces después si uno quiere ver ya, ¿cuál es el costo del patrimonio? Digamos, el costo fue el quid. Bueno, uno puede pinchar encima, y te va a dar los parámetros, entonces ahí ya hay algo interesante, entonces uno dice, mira, si yo tengo los parámetros, ¿cómo calculó esto? ¿Qué hice? Ahí está. Sí, ¿cómo calculó esto Bloomberg? Dijo, mira, ocupe algo bien simple, Capital Asset Pricing Model. La tasa libre de riesgo, ¿dónde quedó el mouse? Ahí. La tasa, ah, es que, no se ocupa. La tasa libre de riesgo es 2,46, el premio por riesgo del país va a ser, yo espero que rente 14, la tasa libre de riesgo es 2, y entonces el premio es 12, el beta de la empresa es 0,76, por lo tanto, 0,76 por 12 te da 9,35. Entonces, RF, digamos que esto te queda una cosa así. Profe, no se están viendo esos últimos números que está diciendo, creo. ¿Qué? ¿No se están viendo? Yo por lo menos sigo viendo la página del WAC, con la estructura capital y... A ver. Qué raro, ¿no? A ver, veamos si yo hago... ¿Y ahora lo ven? Ahí sí. Ahí sí. Perdón. Todo de nuevo, no he dicho nada. Tiene, entonces, la tasa libre de riesgo es de 2,46, después, ¿qué te dice? Mira, el premio por riesgo país es 12, ¿de dónde sale eso? De que creo que el retorno esperado de mercado es 14, y que la tasa libre de riesgo es 2,46, entonces te da ese premio, que el beta es 0,76, entonces la multiplicación te da eso, pues entonces en el fondo te está diciendo, mira, el retorno esperado para el equity es 2,46, más beta a veces el premio por riesgo de mercado. Y eso te suma 11,81. Entonces ahí uno puede tener todos los debates filosóficos que quiera sobre esto. ¿Sí? Eso es lo que te está diciendo Bloomberg, después ya vamos a entrar a cuestionar eso, o es lo que ustedes debieran hacer en su trabajo. Pero eventualmente, si yo hago el mismo análisis para cómo calculó el costo de la deuda after taxes, ¿sí? Por eso dice AT, te va a decir esto. ¿Alguien entiende qué dice ahí? Estamos en la misma. ¿Se entiende? Entonces uno podría decir, mira, es que yo lo voy a ver de los bonos, listo, lo voy a ver de los préstamos, lo voy a ver de la tasa efectiva que está reflejada en su estado financiero, voy a decir lo de los gastos financieros, no solamente los gastos por interés, sino las diferencias de cambio por si la moneda de denominación de la deuda es un IE de fomento, si está en dólares también te va a generar una diferencia de cambio y todos esos gastos, digamos, no operacionales, si quisiéramos llamarlo así, deben ser considerados sobre el total de la deuda para calcular, por ejemplo, una tasa media del costo de la deuda y ahí tengo una aproximación. Pero aquí dice acá el corto plazo por lo que te paguen las notas y el largo plazo por lo que paguen los bonos, no sé qué hace. ¿Entendón? Entonces, aparte lo hace sobre la tasa efectiva, es raro. ¿Sí? Si uno quisiera, por ejemplo, ajustar los parámetros del equity, voy a volver, uno ve que se pone, por ejemplo, encima de esto y te dice, mira, risk free rate, estoy agarrando un índice que era lo que mostramos en la función de BTMM, de Chilean Government 10-Year Index. Entonces, está agarrando el bono a 10 años, ¿eso es correcto o no es correcto? ¿Sí o no? Según yo, eso es el estándar, ¿no? Así es. Porque era el más líquido, todo lo que discutimos en la semana anterior. Después te dice, mira, el equity risk premium, ya, tiene el beta. Chuta, ¿cómo calculo el beta? Estoy agarrando los últimos dos años con datos semanales. Si a alguien no le gusta eso, podemos refinarlo. Después te dice, mira, ¿con qué hiciste el market, expected market return? No te dice. Ya, chao. Entonces, ahí uno queda con la duda, ya sabemos que este proviene de eso. Entonces, ah, pero aquí hay un country risk premium. De ahí lo saqué. Pero, ¿qué significa esto? Porque tú no me estás diciendo dónde sale el mercado. Entonces, primero, obviamente lo complicado acá no es hacer la multiplicación ni hacer el promedio ponderado en el WAC. Es de a dónde saco los datos que tengan valores de mercado. Ahora ya, no lo que era hace 10 años. Eso uno dice, no, no, yo creo que Chile va a rentar poco. 9%. Ah, ya, le bajo eso. Y eso te desciende notablemente el costo del patrimonio. No, yo creo que el beta es más alto, es 0,9. Ah, ya listo. Puse 9. 0,9. Ahí sí. 8,35. ¿Entiendes? No, a mí no me gusta el bono a 10 años, me gusta el bono a 3 meses. Ah, 0,5%. 0,5. Ahí lo puse. Ahí sí. 8,15. Y así sucesivamente uno puede ir cambiando el dato. Pero, insisto que creo que lo más importante es sacar el dato. Entonces uno podría decir, mira, voy a ir a la función beta. ¿Sí? Te va a dar algo que es el beta histórico. Entonces, te va a decir, mira, si yo hiciera una regresión lineal, mínimos cuadrados ordinario, nada muy sofisticado. Si es estadística 2 o principio de econometría, uno dice, mira, hazte una regresión lineal de esto y te va a dar algo. ¿Ya? ¿Qué te va a dar? Te va a dar un ro beta. ¿Sí? El ro beta es la pendiente de esa regresión, nada distinto. Te va a dar un adjusted beta. El adjusted beta, lo voy a rayar. El adjusted beta va a ser el beta normal por 2 tercios más 0,33 lineal. ¿Por qué eso hace Bloomberg? Porque dice, mira, como el beta es un parámetro volátil, entonces yo voy a tender a suavizar esto. Entonces, si tu beta está por debajo de 1, que es 0,64, entonces voy a decir, 0,64 por 2 tercios más el 0,33 te lo va a dejar más cerca de 1, que es el promedio del mercado. O si quieren, acá le pueden decir, mira, 1 por el 0,33 para que se hagan una idea. Si tu beta es muy por encima del mercado, digamos 2, entonces te lo va a bajar hacia 1. Entonces, como que tienden hacia 1 los betas ajustados y eso en el fondo le quita un poco la volatilidad o el sesgo de estimación que podría tener según Bloomberg. Algunas personas en el mercado, varias corredoras de bolsa ocupan eso. Esto a gusto el consumidor. Yo jamás ocupo el beta ajustado, pero podría darse y no es algo que sea muy cuestionado en el mercado. También tiene bastante sentido. Por eso que hay un beta de 0,64 y otro de 0,76. Si ustedes ven la estimación que estaba antes en WAC, se ocupa el 0,76. Después entonces ya tiene más datos estadísticos. Por ejemplo ya, el R cuadrado es de 0,41. ¿Eso es bueno o eso es malo? Más o menos. Es cierto en teoría, en econometría, pero aquí es muy bueno. Por encima de 30% el R cuadrado para un beta es bueno. Quizás para portafolios no sería tan bueno, pero para una acción es súper bueno. Porque después uno podría cambiar los parámetros y a veces te da 0,8 o otro tipo de cosas. Perdón, alguien iba a preguntar algo. No, algo que se me olvidó de econometría. Uno quería que eso fuera igual a 0 o a 1. A 1. A 1 es que los datos se ajustan perfectamente a la recta y 0 es que los datos no se ajustan en nada a la recta. Perfecto. Así que el coeficiente de determinación o bondad de ajuste va entre 0 y 1 dependiendo qué tanto. En el fondo aquí como que el R cuadrado trata de medir la capacidad de predicción de esa regresión. Mientras más alto sea, es mejor de la predicción en teoría. Si no, es más mala. Después ya alguien se puede ir en la ola econométrica, etcétera. Esto lo pueden discutir mucho más con la profesora Fernández. En el fondo decir, oye, ¿cuál es la desviación estándar? Si le hago un testé del P-Val y el T-Val pueden hacer todo lo otro. La realidad al menos para finanzas corporativas es que si tú justificas bien el beta nadie te va a preguntar cuál es el R cuadrado. Nunca, en toda mi experiencia me han preguntado nadie cuánto es el R cuadrado del beta. Inclusive una vez yo tenía que justificar por un emprendimiento como un mini emprendimiento. En verdad no era un emprendimiento era una empresa grande pero que se iba a una ronda de capital digamos en un startup y entonces teníamos que justificar una tasa muy grande entonces yo ocupé un modelo de tres factores. Entonces, que no, mira, el beta de mercado es súper alto pero además tiene un premio por tamaño, además tiene una relación libro a bolsa muy alta porque en realidad no tiene nada de valor de mercado porque la ronda anterior fue hace mucho pero sí tiene un valor contable importante porque he invertido tanto en intangible en desarrollo de software de la página, etc. entonces teníamos betas muy grandes para justificar en ese momento una tasa de descuento como del 30%. Entonces yo empecé a explicar dije no, es que esto no es tan tradicional, no es convencional plantear un modelo, una tasa de descuento basada en tres factores de Fama y French. Entonces, y ya, mira, voy a explicar todos los factores, voy a decir cuál es el coeficiente de determinación para que esto sea sólido estadísticamente. Llega el cliente y me dice borra todo eso. No, borra esa cuestión. Esa cuestión, si alguien nos pregunta, cerramos y nos vamos de la sala al tiro y decimos que no trabajamos con gente así. Pero cómo, no, no, si alguien te pregunta lo que significa esa cuestión, chao, nos vamos porque son inversionistas, no va. Chao. Y de ahí que uno es recuadrado, chao, nadie te lo pregunta nunca. Entonces, en realidad, hay una parte estadística, obviamente, que uno quiere hacer cosas serias, que en realidad tenga un sustento más bien matemático importante o estadístico, que sean sólidos los parámetros encerrados y todas las características que uno le puede dar estadísticamente, pero en el fondo, en la realidad, no hay nada más importante que tú tengas justificado eso, porque te podría dar, nosotros vamos a hacer un par de pruebas, te podría dar un valor descabellado, pero que tenga un R cuadrado coincidentemente alto. Pero si tú me dices, oye, a Guandina le salió el beta de 3, te lo tiro por la cabeza. Y al revés, si tú me dices que Amazon tiene un beta de 0,4, también te lo tiro por la cabeza, me da lo mismo cual sea el R cuadrado. Entonces, hay muchas cosas, y particularmente en valorización. O sea, con el profesor Montenegro lo conversamos harto en general, que tú podrías ocupar el mismo valor para comprar la empresa y para vender la empresa. Así que hay una parte importante de finanzas corporativas, de la banca de inversión, particularmente en el área de mané y de fusión y adquisiciones, que depende de la negociación que tú hagas y del poder que tengas para explicar tu valorización. Entonces, muy de argumento. Así que alguien podría decir, oye, este beta es de 0,9, de 1,1, no sé, por esta razón y es cierto y alguien lo justifica con 0,5 y también es cierto. ¿Se entiende? Como que podrían haber ciertos factores que contribuyen. Entonces, por ejemplo, si yo manipulo la estadística o la econometría detrás de esto, por ejemplo, decir, mira, datos mensuales, perdón, semanales a mí no me gustan, entonces aquí le puedo cambiar a datos mensuales. Le podría poner incluso trimestrales o anuales, pero dejémoslo en mensuales, ¿ya? Que son algo más robustos. Pero ahora tengo 24 datos en los últimos dos años, entonces, típicamente por mucho tiempo el estándar de mercado fue un rolling window de cinco años con datos mensuales. O sea, fui regresionando lo último 60. ¿Se entiende? Entonces, eso fue el estándar y fíjense que el beta no cambia tanto y el R cuadrado 0,31 todavía está de sentido. Entonces, porque de hecho 0,7 me suena un beta bien razonable para CCU, por si acaso. Entonces, uno diría, ah, ya, perfecto, mira, podría ir cambiando esto, particularmente a mí, que me gusta todo lo que pueda tener de historia. Mientras más datos hayan en la muestra, mejor. Entonces, me dice, ya, voy a agarrar 27 años que llevo en la bolsa CCU. Entonces, ahora, bueno, no voy a agarrarlo trimestral, le voy a decir, dámelo mensual de todo lo que tenga en la vida. Entonces, ahora tengo bastante más datos en la muestra. Tengo, fíjense, 318 puntos y ahora te va a 0,78. Ya, probablemente cuando la empresa era más pequeña, etcétera, tenía un riesgo más alto. Entonces, y el R cuadrado todavía es decentito, entonces uno dice, mira, 0,78, 0,7, que era antes, suena súper razonable. Hemos tenido suerte, no hay un cambio, por ejemplo, estructural, que en el fondo haya tenido un negocio hace 20 años y ahora tengo un negocio distinto, ¿se entiende? Entonces, yo presentaría eso. Alguien dice, no, no, el IBS ahora con 30 acciones es cualquier cosa, tengo que ocupar un mejor referente del mercado, el ICPA, listo, puedo cambiar el índice contra el que se regresiona, fíjense que ahora me da 0,9, pero alguien dice, no, no, el mercado chileno es muy piñufla, mejor voy a agarrar el ADR de CSU, el CSU US y entonces lo voy a correr contra el S&P 500, SPX, 0,72, fíjense que no es tan distinto, ¿se entiende? No es que te va a salir 1,8, ah, ya, pero el R cuadrado es menos, sí, porque CSU, ¿qué tiene que ver con el Standard S&P 500? No, entonces alguien puede decir, no sé, entonces el ADR ¿contra qué? no sé, contra el mundo porque un inversionista podría invertir en cualquier parte del mundo, MSCI World, el índice del mundo, ¿sí? MSCI significa Morgan Stanley Capital Index, entonces, esos índices tratan de medir rendimiento de ciertas cosas, por ejemplo, de la mayor parte de las acciones del mundo, después si alguien quiere saber exactamente va a Description y te dice que esto agarra el Market Cap del 90 o del 95% de las acciones transanas del mundo, haya 0.75 con un R cuadrado bastante más malo, pero todavía anda en torno a, ¿entienden? Entonces, en este caso particular no cambia sustancialmente lo que uno hace, ¿sí? Pero podría ocurrir perfectamente, por ejemplo, que nosotros utilicemos Amazon, ¿ya? Voy a colocar Amazon contra el Standard S&P 500, entonces, por defecto, fíjense lo que te hubiera dado, te hubiera dado dos semanas weekly, ¿sí? Entonces, te da 0.69, sospechoso. Si ya después yo le digo, dame 5 años, pero que no sea weekly, que sea monthly, ya fíjense, ahora es 1.33, es harto distinto. Si yo le digo, a ver, dame desde el 97, desde que te listaste en la bolsa, te da quarterly, te da 1.82, si yo le cambio la frecuencia mensual, entonces te da 1.83, pero por ejemplo, si yo lo cambiara diario, perdón, puse weekly, bueno, weekly ya te da 1.3, si yo le pongo diario, me da 0.99, podría ser cualquier cosa, ¿se entiende? Particularmente porque los datos diarios tienen mucho ruido blanco, en realidad podrían haber hartas transacciones que no hacen nada al final del día o no representan retorno en el largo plazo, que el dato diario es distinto, ¿se entiende? Por eso, y ahí el profesor Magner se los debe haber explicado en Excel, por qué calcularlo con el logaritmo natural, el retorno de los precios de la acción, es que es algo que nosotros vamos a hacer la próxima semana o hacerlo con la diferencia entre el precio de hoy y el precio de ayer, partido por el precio de ayer. En el fondo, depende mucho de cuántos datos tenga, porque si tienes muchos datos, en el fondo, la suavización, que es el logaritmo natural, te va a llevar más o menos a los mismos resultados. ¿No sé? ¿Eso no tiene ayer con compuesta continua? Bueno, es que el logaritmo natural sería continuo. Por eso, por ejemplo, yo soy bien enemigo del logaritmo natural, porque las acciones no tienen retornos continuos, pues las bolsas cierran. Pero quizás eso tendría súper alto sentido para las criptomonedas, para los derivados, para algunos commodities que se tranzan en multibolsa. Entonces, depende. De nuevo, todo esto, a gusto del consumidor. Profe, pero dijo que calculaba, lo hacía con los logaritmos naturales o con el cambio de un periodo al otro. Yo lo hago con el cambio. Lo hace con el cambio. Que nosotros en un ramo lo hicimos con el logaritmo natural y con el cambio. ¿Y mostraron que no es muy distinto? El profesor lo hizo así nomás. ¿No le explico por qué? No, no, si dijo que era la forma que lo hacía, que limpiar los recibos, etcétera, pero... O sea, pero nosotros la próxima semana vamos a invertir esto, nos vamos a ir a Excel y en vez de decir, mira, entren a Bloomberg y bajen los datos, le voy a decir, entren a Excel y bajen los datos y nosotros ahí vamos a calcular los betas de todas las empresas de automóviles y entonces ahí podemos hacerlos con ambos y en realidad cuando hay una cantidad suficiente de datos no te da nada muy distinto. Entonces, ¿cómo que es como calcular el promedio aritmético o el promedio geométrico? Ambas versiones tienen su adepto. ¿Entiendes? Entonces, como que no me atrevería a decir, oye, el logaritmo natural está malo o el retorno discreto está malo, sino que depende de la situación particular, de la clase de activos, de la estimación que tú puedas hacer de suavizarlo, por eso que cuando uno lo hace con diario, uno le hace eso, porque si no, como que el diario sube y baja, pero por el ruido blanco, en cambio, el logaritmo le pega una repasada a la curva, entonces queda más suave. Por eso que con el logaritmo natural tiene más sentido cuando los datos son diarios. Entonces, si tú estás mirando la inflación o ciertas tasas de interés porque quieres hacer, por ejemplo, un floor, un derivado sobre las tasas, una call sobre la tasa de interés o un cap, entonces tiene una put sobre la tasa de interés, perfectamente podría ocupar en el corto plazo para dibujar la sonrisa de volatilidad el logaritmo natural. Pero ya como que podría ser en ciertas clases de activos financieros quizás más complejos. O sea, para calcular el beta que en general es algo Play by Nila como lo más fácil, no debiese haber una diferencia cuantiosa en cuanto a la tasa de descuento final, además, porque fíjense que ya esto va a diferir en 0,05 del beta, ya el segundo decimal. Pero eso que va a influir por un premio que puede ser 5%, quizás, los premios por riesgo se han reducido muchísimo en el último tiempo, lo que decíamos la semana pasada, oye, pero ¿por qué los fondos de pensiones rentan menos? Bueno, porque mira, el mundo tiene puras tasas negativas. Entonces, si voy a multiplicar 0,05 por un premio que es 0,05 también te va a cambiar como al cuarto decimal, entonces quizás es irrelevante matarse metiéndole tanta econometría detrás algo en una valorización. Si tú eres un portfolio manager que es regulado, que tiene que hacer el mark-to-market diario de su portafolio de renta fija, por ejemplo, es totalmente distinto, porque un punto base te puede mover mucho, es ese indicador que se llama el PBO1, un punto base que cambie la tasa te puede mover varios miles de millones del portafolio. Entonces, en ese caso, quizás sí hay que meterle mucha econometría detrás. Por eso que depende, para lo que me lo solicitaron que era para valorización de empresas, quizás no es tan significativo el impacto de hacer ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, fíjense, Amazon, ya, lo hicimos con, voy a volver de Daily y voy a Monthly. Ya, me dio cinco años, entonces ya, le voy a pedir el máximo. desde el primer dato, bueno, no sé, el primer dato es 97, yo creo que agarra el 96 por alguna razón, pero, pero te busca el dato desde ese momento. entonces, fíjense que tiene el 92 datos, me dio trimestre, por esa razón, Monthly, ahora sí. Entonces, ahí uno va a decir, mira, tengo 278 meses, entonces tengo más o menos 23 años casi, desde el 97, y ahí te da un 1,83, el R cuadrado más o menos, pero tiene un sentido económico, una empresa intangible que partió con un patrimonio negativo, que era una empresa de internet que nadie le creía, entonces, que tiene un alto riesgo del negocio, etcétera, que ha sufrido alta competencia, y que ha rentado una cantidad brutal en la historia. ¿Entiendes? Amazon es con seguridad la empresa que ha rentado más en toda la historia del mundo. Lo vamos a ver ahora que nosotros vayamos al análisis de los gráficos, ¿sí? Pero entonces alguien podría decir, es que mira, una acción de este tipo, ¿en qué bolsa se va a listar en Estados Unidos? ¿Alguien sabe? Una empresa como Amazon, ¿en dónde? El Nasdaq. El Nasdaq, eso es. Y el Nasdaq es la bolsa electrónica de Estados Unidos, entonces el S&P 500, es cierto, hay muchas empresas que están en el Nasdaq y en el NIS, el New York Stock Exchange. Pero eventualmente en el New York Stock Exchange lo que hay son empresas más del tipo Blue Chip. Las Blue Chips son normalmente inversiones más tradicionales, digamos, más que van en la línea de industria pesada. Entonces, por ejemplo, Apple entró como hace cinco o seis años al índice que mide más esas acciones Blue Chip que es el Dow Jones. El Dow Jones tiene las treinta como mucho, mucho más tradicionales. ¿Se entiende? Entonces, las que comandan las cinco más grandes quizás son otras. De hecho, mire, podría mostrar esa alternativa al tiro y vuelvo sobre esto. Menos mal, uno siempre tiene varias pestañas. Entonces voy a compartir la otra pestaña. Y hay una función que se llama Statistics. Está, te da como todo lo que usted quiera. Entonces yo le voy a decir, mira, muéstrame las quinientas empresas más grandes del mundo. ¿Y qué quiero que sean el más grande? Porque probablemente tengan que hacer research sobre algo, mira, muéstramela de acuerdo a la capitalización bursátil. Pero alguien lo podría pedir por venta y ahí le va a aparecer, por ejemplo, Walmart, como la que más vende en el mundo y después las petroleras, etc. O muéstramelas por utilidades o por capital invertido, no se refiere al capital social por si acaso. Muéstramelas por el valor en bolsa. Entonces, yo decir, mira, de las cinco o de las diez empresas más grandes del mundo, ¿cuáles serán las más grandes? No es un dato que nosotros estamos inventando. Es exceptuando la petrolera Saudí que se listó hace muy poco. Entonces, fíjense, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Alibaba, Tencent, y después Berkshire Hathaway de Warren Buffett o Johnson & Johnson son empresas que en realidad no son de un negocio que es Internet. ¿Se entiende? O alta tecnología, high tech. Entonces, uno dice, sí, está bien, yo puedo tener, por ejemplo, por mucho tiempo el índice tuvo Polaroid, tuvo Duracell, empresas que, claro, hace 40 años la llevaban, pero hoy en día podría ser altamente poco significativo tenerlo ahí. ¿Se entiende? Entonces, como que uno va buscando distintas empresas y entonces aquí te va a salir cuál es el market cap de la empresa por si alguien tuviese la duda hacia el final. o sea, casi 2 trillones Apple, 1.78, que fue la apertura en bolsa más grande de Aramco Saudí, después Microsoft que vale más o menos lo mismo que Amazon, Google que va ahí, Facebook que se ha recuperado fuertemente, este, etcétera. ¿Sí? Y acá está Samsung, si no me equivoco. No, Taiwan Semiconductor Manufacturing. Pero, por ahí después debería venir Samsung, etcétera, no sé, Visa, Mastercard, han valido harto, etcétera. Entonces, como que uno dice, chuta, quizá el índice que trata de medir eso debe ser otro. Ah, ya, pues entonces, si nosotros volvemos a la función del beta, entonces en el fondo uno dice, ya, muéstramelo contra el Nasdaq Composite, que es el índice que agarra las 100 acciones más transadas del Nasdaq. Ah, ya, ahora es 1.41. Chuta, cambió la estimación, ahora 1.8 contra 1.4, claro. Si eso es. Y alguien podría decir, no, pero a ver, muéstramelo con el MCA World que lo acabamos de mostrar, porque en el fondo de un inversionista de Amazon tiene un portafolio de mercado que es su mundo, a 1.62, ¿entiendes? Aquí como el beta es más grande, son más volátiles los resultados, 1.8, 1.62, 1.4, que quizás es como 10% para arriba, 10% para abajo, quizás muy en línea con lo que variaba también el beta de CCU, ¿se entiende? Entonces, ¿qué mercado, o qué aproximación del portafolio de mercado será más, digamos, volátil, el Nasdaq o el NICE? ¿Dónde hay acciones más riesgosas? ¿En la bolsa electrónica o en la bolsa física? ¿Electrónica? ¿En la electrónica? Porque son más empresas de todo lo que hayan discutido en finanzas, todos los que ya tuvieron finanzas corporativas, que tienen mayores costos de quiebra, que tienen estructuras de capital que quizás son más arriesgadas, que tienen activos intangibles mucho en el balance, que tienen menos historia financiera, entonces tienen menos activos, digamos, reales, sino que más bien en la esperanza de cosas futuras, no solamente en el sentido de tangible e intangible, sino que mucho de lo que espero es que mejoren los flujos de caja, un Tesla Motors, solo tengo fe en el futuro, resultados, no tienen ni un resultado Tesla Motors, y así sucesivamente podrían ser muchas empresas de ese tipo, que en el fondo no han materializado sus resultados, contra un Coca-Cola que es probado, contra un ExxonMobil que es probado, ¿se entiende? O contra un Johnson & Johnson, contra Nestlé, como empresas más del tipo tradicional, o otras de industria pesada, minera, petroleras con seguridad, pero de commodity, ese tipo de cosas, ¿se entiende? Entonces, por ejemplo, miren, si yo dijera el Nasdaq Composite, comparado contra el estándar Sampurts 500, el beta te da más que uno, ¿se entiende? El R cuadrado es súper grande porque en serio mueve en el mercado, inclusive si yo le doy el máximo histórico que me pueda dar, con los datos, y aquí lo voy a cambiar a monthly, dame 30 años, eso es lo máximo que me puede dar, el R cuadrado es súper alto, 0.71, pero el Nasdaq Composite, las 100 acciones transadas en la bolsa electrónica han sido persistentemente algo más riesgosa que las 500 acciones más grandes de Estados Unidos, ¿se entiende? Entonces, hay como un leve sesgo a que quizás ese no es el mejor proxy del portafolio de mercado, ¿se entiende? ¿Dudas? ¿No? Ya, entonces ya, ahora vamos a la parte de análisis técnico, ya me emocioné mucho con la parte de Blum. Voy a ir a la función de currencies, el F11, y nos dice, mira, ¿qué quiere saber usted de las monedas? Ya voy a explicar la parte básica para irnos a la parte de los gráficos, además, que es lo que quiero que al menos tengan claro ustedes. Entonces, voy a decir, mira, primero, dame las tasas, los tipos de cambio que hayan en el mundo, el World Carbency Rate. Entonces, mi función es WCR. Entonces, ¿qué te va a decir? Mira, esto es principalmente para entender cómo se transan las monedas en el mundo, no en la teoría, sino en la práctica. Entonces, ¿qué te está dando? Las 10 monedas más duras del mundo. Ahí donde dice canasta de las monedas, las G10, las 10 más duras. Ya, entonces tenemos dólares estadounidenses contra coronas suecas, contra coronas noruegas, contra yenes japoneses, contra coronas danesas, contra franco suizo, dólares canadienses, dólares de Nueva Zelanda, libre esterlina de Gran Bretaña, por si acaso, euros y dólares australianos. Ahí están las 10 monedas más duras del mundo, no lo digo yo, los índices de Bloomberg que el estándar. ¿Se entiende? Ya, ¿para qué tenemos eso? Para ver eso. Por una razón, la nomenclatura general, por ejemplo, si uno viese el dólar peso, ¿cómo escribo el dólar peso? La nomenclatura es así, USD CLP. Entonces, esto es el estándar. Fíjense acá, esto significa unidades de moneda débil por moneda fuerte. Entonces, cuando nosotros decimos el tipo de cambio de 800, ¿qué significa eso? Que por cada dólar tengo que pagar 800 pesos. ¿Se entiende? Entonces, fíjense acá arriba, ese precio de 8,69, ¿qué significa? Que por cada dólar estadounidense yo tengo que dar 8,69 coronas suecas. Entonces, si lo notan, el tipo de cambio está al revés y ese es el estándar del mundo. ¿No tiene lógica? No, no tiene lógica. Pero así es nomás. ¿Se entiende? Uno diría, pero si son coronas suecas por dólar, ¿por qué no dice SEC, USD? No, no sé, así está nomás. No podemos pasar la vida tratando de comprenderlo esto. Este es el estándar del mundo. Así funcionan todos los bancos, todo. ¿Sí? Entonces, siempre cuál va a ser la boneda, o casi siempre, cuál va a ser la moneda fuerte. El dólar. El dólar estadounidense. Sí. Con excepción, digamos, menos 4 veces. Solo hay 4 veces en que hay otra moneda que va primero que el dólar. Y están acá. Fíjense. Contra el euro, que es lo más clásico, entonces aquí lo que estoy leyendo es que yo doy 1,18 dólares por cada euro. En el caso de la libre steflina en el neozelandés y en el australiano. ¿Se entiende? Y no quiere decir cuál vale más o cuál vale menos, porque fíjense que un neozelandés vale algo así como 500 pesos chilenos. Entonces, fíjense que el tipo de cambio es que yo te doy 65 centavos de estadounidense por cada neozelandés. Y lo mismo con el australiano, que vale un poco más, como 550, 580 más o menos, y está acá. Entonces tú dices, espera, te doy 72 centavos de estadounidense por australiano. ¿Se entiende? Entonces, es solamente que la nomenclatura mundial funciona así para todos, excepto estos cuatro. Pero, profe, esos cuatro os entiendo perfecto, pero, ¿por qué razón? No sé si se ve mi cámara, pero estoy levantándolo. No tengo idea. O sea, en el euro como que uno va a decir, mira, si el euro y la libre esterlina son más duros, pero si uno pensara que hay una moneda más dura que el dólar estadounidense, ¿cuál podría ser? Teóricamente. Una moneda que sea como de reserva. O sea, cuando ocurre un evento como que todos se asustan y hay un flight to quality como que todos arrancan hacia la calidad, ¿a dónde voy a refugiar mi plata? Franco suizo. Franco suizo, ¿no? Y Franco suizo, fíjense que la paridad es 0,9. Entonces, como que uno dice, pero, ¿por qué la paridad está al revés? ¿Cómo está escrito quizá una estupidez de mercado? Es como ocupar el EBITDA, una cosa que inventaron los años 80 y ya todos lo utilizaron. ya filo, si todos ya sabemos que está malo, si aquí es lo mismo, ya está malo, pero tenemos todo programado así, entonces no ocurre esto. De hecho, les diría que por el contrario, por ejemplo, el canadiense ahora es 1,32 de canadienses por el estadounidense, pero por mucho tiempo era una cosa algo como entre 0,95 y 1,05. Entonces, créanme que esto era grave, porque había mucha gente en la mesa que como, no sé, como canadiense, no es una cosa tan frecuente, pero si tú lo revisabas una vez al mes, a veces valía 1,05 y el otro 0,95, entonces hay gente, ah, no, me deben haber cambiado la paridad y hacía la inversa, hacía 1 por 0,95 y que eso quizá es algo parecido a 1,05 y te quedas en barrasta y vendiendo los productos a pérdida, etcétera, entonces como que podría ser significativo entender que, oye, esto es tantas unidades por de la otra. Y así es la taxonomía mundial, que no tiene lógica, o sea, por ejemplo, yo he debatido harto con el profesor Jaime Valenzuela de repente, pero nosotros lo explicamos tantas unidades por tantas unidades o planteamos la paridad como debería ser, pero eso en el fondo es contraproducente, teóricamente está correcto, pero en realidad el mercado lo pone al revés, lo pone mal, no, entonces, ¿qué hacemos? Después como que hay un, como que le explota el cerebro a nuestros egresados cuando van y dicen, oye, todos lo explicaron al revés. Bueno, es que al revés, el mercado lo tiene colocado de una forma ilógica, ¿se entiende? Pero así el mercado. ¿Sí? Entonces, ahí tienen ciertas monedas que uno querría escoger, ya tenemos claro más o menos cómo se mueven, lo otro que uno querría quizás ver en la función de, en el submenú de, perdón, volví a beta, en el submenú de currencies, esto, es por ejemplo, si yo quisiera comparar ya y ahí dar vuelta los tipos de cambio, la función FXC, puede ser importante en el sentido de que te va a hacer como el cruce entre todas. ¿Se fijan? Entonces, ahí si tú me dices, el dólar contra la corona sueca, pero si yo busco la corona sueca contra la de Noruega, contra el dólar de Hong Kong, hacia abajo te da otro. ¿Sí? Y entonces, acá ya te dice, mira, no son lo que ustedes consideran las economías G10, son las mayores monedas del mundo. Entonces, aquí una moneda que todavía no lo contemplan, esta es la realidad de los mercados. Los mercados todavía no la pescan, pero que se está metiendo duro y que está haciendo todo lo posible por ser una moneda de reserva, ¿cuál es? ¿La de China? El yuan chino. ¿Se entiende? Entonces, si uno quisiera analizar, y de hecho, vamos a terminar la clase analizando ese, el Chinese yuan o el renin viene en el caso de de como lo llaman en China, digamos, fíjense que te dice el spot, entonces uno dice ya, pero es renin contra qué, renminbi, contra qué, no, siempre por defecto contra qué va a ir. ¿El dólar? El dólar de Estados Unidos, no hay de otra, ¿entiendes? Entonces, ahí uno va a tener esa idea de que si yo no le pongo nada, por ejemplo, si yo pusiera CLP, ya voy a ir directamente a dólar-peso. Si yo quiero poner CLP-euro, que es una paridad que en la realidad no existe, cuando tú llamas al banco y le dices véndeme euro, él te vende euro-dólar y dólar-peso. Bueno, ahí tendría que hacer algo distinto, pero si no, por defecto, va contra el dólar estadounidense. Entonces, yo voy a decir graphic prices, esa es nuestra función. Entonces, ¿qué tenemos acá en la función de gráfico de precios? Tenemos que nos está dando por defecto un año, si se fijan acá es el timing que le estoy pidiendo en el gráfico, que le estoy diciendo que me dé datos diarios. Si alguien quiere, le voy a cambiar la frecuencia. Verán que ahí tengo daily, weekly, monthly, quarterly, o alguien dice no, 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 yo transo en la mañana no más, entonces quiero que me dé la información por minuto de los últimos tres días, o por cada transacción que se haya hecho durante tantos días, o cada tres minutos yo le voy a dar la frecuencia que quiera. Vamos, ya cuando entremos en la práctica esencialmente hacia la próxima clase, vamos a decir, oye, mira, quizá el gráfico correcto es de 60 minutos de analizar el último mes, por ejemplo, porque si miro 20 años del dólar, capaz que me da cualquier cosa, ¿entiendes? Sería ideal que ya ustedes puedan empezar a pensar qué moneda, de nuevo, ojalá, yo cruzo los dedos, de que Bloomberg nos conteste en la tarde, entonces nosotros le agregamos esa información al protocolo que ya tenemos armado con la COTE, se lo subimos y ojalá ustedes ya puedan meterse a Bloomberg, pero si no, todavía igual pueden escoger una moneda para la próxima semana, si vamos a comprar o vender por tal razón, ¿sí? Y aparte el formato, y acuérdense que era lo que más valía de esta primera nota, lo podrían armar en paralelo sin bajar la información de Bloomberg, ¿sí? La información de las monedas la pueden encontrar en cualquier página de internet, ahí no necesitamos herramientas todavía tan sofisticadas como Bloomberg, ¿sí? Entonces, yo podría cambiarle la frecuencia al gráfico, listo. ¿Qué podría decir además? Podría decir, mira, está la moneda local contra el dólar, me está dando el gráfico de líneas, nosotros la próxima semana vamos a ver cómo transar el gráfico de barras, yo podría decir, compáralo con otra cosa, o después ya podría poner exportar el gráfico, por ejemplo, si yo quiero guardar el mismo gráfico le pongo save as, eso te lo guarda dentro del Bloomberg, si yo quiero que este gráfico salga, entonces le pongo exportar como PDF, como imagen, si alguien después lo quiere editar lo puede vectorizar, ¿sí? Entonces, además, aquí dice annotate, no sé si se alcanza a ver exactamente, así que voy a tirarle una flechita, ahí annotate, ¿sí? Que eso es lo que uno ocupa normalmente más que estar rayando, porque aquí yo puedo rayar con zoom, pero si uno si tiene solamente abierto esto recomendado, porque sale humito con Bloomberg y con zoom al mismo tiempo, si uno después cuando está estudiando solamente tiene abierto Bloomberg, entonces va a ocupar annotate para todo lo que tenga que ser rayar en el gráfico, ¿sí? Entonces, si voy a annotate, lo que vamos a tener es, por ejemplo, que podría ser el cambio del precio, entonces podría decir, mera, desde junio, ¿cuánto valía? Porque uno dice, no, mira, qué volátil el activo, sí, pero podría perder la escala el tipo de cambio, entonces uno dice, mira, a ver, acá valía este el máximo y acá valía el mínimo en enero, ¿ya? ¿cuánto se ha movido? 4,49%, si uno dice acá, tenía cuatro, o sea, tenía el máximo y acá voy contra el mínimo, se ha movido 3,29%, entonces, fíjense que acuérdense, o sea, acuérdense que el tipo de cambio está planteado al revés, por lo tanto, cuando uno dice compraría, piensen que están comprando yuanes chinos y que están vendiendo por defecto. ¿Dólares? Dólares, y acuérdense que la moneda a base de su portafolio es 100,000 dólares, entonces ustedes están apostando a que esto suba, entonces ustedes están apostando a que se deprecie el tipo de cambio, ojo, eso no es trivial de verlo, por eso que ojalá que escojan nomás con lo que ustedes discutan y después probamos si eso estuvo bueno o malo y después hacen su recomendación final para el primer informe, ¿sí? Porque no es trivial al principio adaptarse, oye, pero el gráfico subió, sí, pues entonces el yuan chino vale menos, entonces el yuan se ha fortalecido los últimos tres meses, pero se ha depreciado si lo consideramos dentro del último año y al menos los primeros cuatro o cinco meses del año estuvo bien débil el yuan chino, ¿se entiende? Entonces por eso la depreciación y la apreciación del tipo de cambio y eso lo deben haber discutido mucho en macro, no sé, con la profesora Marino y Chojana, es distinto, o con el profesor Zanzini, etcétera. Entonces, eventualmente hay que entender cómo leerlo, ¿sí? ¿Qué queremos ver nosotros y con eso vamos a cerrar la clase de hoy? Es que uno podría decir, mira, aquí hay una tendencia y eso ya empieza como a setear un poco su filosofía de cómo están pensando. ¿Ustedes comprarían o venderían yuanes chinos? Compraría. ¿Por qué? Porque el gráfico nos muestra que tiene como subida y bajada, entonces como está bajo ahora, debería volver a subir en algún momento. Ya, entonces fíjense que si sube, ¿qué vale más? ¿El dólar o el yuan? Por cada dólar voy a tener que dar más o menos yuanes. Más. Más. Entonces, cada yuan, ¿vale más o menos? Menos. Menos. Ya, entonces, eso es lo que les va a pasar, pero está súper bien que hayamos dicho eso porque así se van a dar cuenta que al revés, si yo creo que se va a endurecer el yuan, entonces debería vender en corto, porque el yuan va a bajar. O sea, comparativamente el tipo de cambio al menos va a bajar, por eso piensen que el tipo de cambio siempre es una posición larga en una moneda y una posición corta en la otra moneda. ¿Sí? Entonces, alguien podría decir, mira, si yo tiro alguna de estas líneas que son horizontales o que unen puntos, por ejemplo, yo diría, mira, es que acá hay una tendencia bajista, claro, algo que desde la próxima semana nosotros vamos a llamar un canal bajista. Mira, porque más o menos los precios son como paralelos y entonces va metido en esto. Entonces, quizás yo quiero vender en esta línea de aquí arriba que vamos a llamar el techo y comprar en esta línea de aquí abajo que vamos a llamar piso e ir aprovechando la volatilidad. O lo mismo te podría haber sucedido acá, queríamos, mira, por acá arriba más o menos hay un canal alcista, es lo mismo, el precio va subiendo hasta que se sale del canal, ahí entra otro, ¿se entiende? Entonces alguien puede decir, mira, como va subiendo, creo que va a seguir subiendo, una estrategia más de momentum, me monto sobre la ola. Alguien dice, no, pues como llegó hasta arriba, ¿qué le debería pasar? Si llegó al máximo, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a bajar? Bajar, contrario al investment, algo más en la lógica de Vigipro Finance, ¿se entiende? Entonces, analizando el mismo gráfico, dos grupos podrían pensar algo distinto. Entonces, ahí ustedes van a decir, mira, hay por ejemplo las noticias que poníamos abajo, oye mira, es súper importante para el yuan chino el índice de la construcción o del desempleo, o ese tipo de cosas y ustedes van a ir conociendo su activo subyacente con el tiempo. Eso es importante. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Todos claros? Solo le iba a mostrar el dato de Amazon que era la acción más rentable en la historia del mundo. Es para decirles que cuando se listó la bolsa valía un dólar, bueno, que ahora la conversión parece ser negativo, pero digamos como por acá hasta acá. Para que se hagan la idea de la acción ha rentado 63.000% después de haber hecho mucho split. Quizás si yo lo agarro por ahí un poquito más que te da 316.000% porque se listó a un dólar y ahora vale 3.170 dólares cada acción. Por si acaso si uno quiere medir como el performance relativo porque a veces los gráficos pierden el tamaño. ¿Sí? ¿Dudas? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Gracias. Chau, chau. Vale. Gracias. Chau. Chau, profe. Gracias. Chau, profe. Chau, profe. Chau. Chau. Chau.